Bueno, vamos a ver los mazos que traen aquí la gente. Ya de cara a la primera ronda, tenemos aquí a Noir. Que, un momento, ¿Noir no era la segunda ronda? ¿Se están saltando la primera? ¿Puede ser que haya problemas de la primera? Sí. De hecho, puede, no. Voy a mirar. No, hay problemas en la primera. Muy probablemente porque esto empezaba a las seis. Y son seis y cuarto. Sí, pues posiblemente sea eso. Pero bueno, aquí tenemos el mazo de bandaria. Tenemos aquí el mazo de bandaria, que es el mazo con las cositas nuevas. Que es el hechizo, básicamente, de Annie y Grea. Que entra muy bien, sobre todo porque te mete a Grea. Y Grea es una bestia. Grea, como puede estar en la mesa, y sabe que si la evolucionas, le vas a ganar la partida. Lo que veo es que se ha estandarizado ya en versión por uno, ¿No? El que más se juega. Sí, precisamente porque gracias al hechizo. Gracias al hechizo. Hagamos un paréntesis. El hechizo te mete a Grea y Annie. Un paréntesis, que a Bam no lo conocen ni en el Discord, porque no está. A Bam no está ni en el Discord. ¡Lol! Pero Bam, si es este, está en el Discord del SBO. Pero no da señales de vida desde ayer a las seis. O sea, desde hace unas veintiuna horas. A ver, en teoría, podrías entrar a la página de Butterfly y pinchar en una de esas partidas. Si esto funciona con las reglas, debe haber perdido. O sea, porque nadie se ha check-in. Claro, bueno. Sí, porque a favor de las partidas se pueden. Por cierto, Marron, ya que estás por ahí por el chat. ¿Qué tal está la diferencia de audios entre Sai y Yori? Porque normalmente siempre decís, no, está todo perfecto. No, no, ponte tiquismiquis. ¿Qué tal está la diferencia de audios entre Sai y Yori? Está perfecto y después hablo y se me escucha. O peor aún, que empiezas a hablar tú y os pagas a todo el mundo. No, eso es mejor. No sé quién es Yoti. Es que Yori no habla mucho. Ah, bueno, pues hablo un poco. A ver, vamos a bajarlo un poquito preventivamente el volumen a este señor. Me gusta, es que no hablo Yori, no puedo escucharlo. Bueno, si se escucha bien, pues ya está. Siendo Sai más alto, ¿no? A ver, es lo habitual. Está listo, me voy a bajar a menos cuatro ahora. ¿Por qué no te callas, Marron? No, a ver, es que como no estoy desde la aplicación, como no estoy desde la aplicación, os tengo con otros volúmenes distintos al de la aplicación. El de la aplicación puede llegar al 200%, el de la web solo llega al 100%. ¿Cómo se mete una expulsión temporal? No lo hagas. Barra time out. Barra time out. Para uno... No, no hagas esas cosas. Marron. Que te quito el mod. Aburrido. Claro, decía... Bueno, siguiente mazo de Noir. Vamos a hablar de lo que estamos aquí. Este mazo. Yo creo que no hay nada que pensar, este tuendo, el hechizo, ese coste 3, que hay gente que lo lleva y otra gente, ¿no? ¿Para el mirror o qué? Fallen Shot, sí, es más que nada para el mirror. Y para quitarte bichos es muy grande, porque... Una de las razones por las que se juega un poco el Armed es porque te mete el escudo y cómo pasas siendo ghost. No pasas en la puta vida. Entonces le metes Fallen Shot, listo, fuera guard. No, ya tiene sentido. Ah, es buen hechizo. A ver, sigue haciendo daño. Me hace acordar, este game me hace acordar mucho, y quizás por eso lo juego bien, al Agro Shadow de 2016. Sí, se parece un poco. Se parece un poquito. Fue con lo que yo empecé, que se jugaba Dance of Death. Dance of Death era 5 MP, mató un bicho, hace 2. Esto es lo mismo, prácticamente. Solo que transforma, que es mejor, y cuesta 2 menos. Este transforma a uno, mata a otro y te pega la cara. Por 2 menos. Es increíble ese hechizo, la verdad. Los 2 hechizos de transformaciones que tenemos ahora son muy buenos, eh. Hombre. Siendo uno con propiedades más defensivas y este siendo puramente agro. Totalmente. Y en Lucio se está entrando demasiado bien en este mazo. Se está recibiendo la atención que necesita. Siempre fue bueno en Fantasma, creo que es donde mejor entra, porque es un soporte directo, ¿no? Es un soporte directo, está jugando Fantasma, este poca Fantasma. Y que en otros decks es un poco más XD. Aparte, contra los enfrentamientos que hay ahora, contra Haven. Contra Haven mete 4 daños. Y contra Vampiro. Es verdad. Contra Vampiro y contra Haven era, ¿no? Sí. Y contra Portal, el Evo también está bastante bien, porque quieres pegar la mesa y te bajas 2-3-1. ¿Tú piensas que contra Vampiro este tío pega de por sí lo mismo que una Galon cargada? Y que aparte esto es suma Rally contra Portal. Y el otro enfrentamiento en el Mirror también te suma Rally, también te se va a tradear. ¿Y qué es la otra? Rune. Contra Rune recupera a PP, que es un poquito, ¿eh? Contra el que menos sirve. Pero está, si sobrevive en campo, pues jugar algo, recupera a PP, jugar otra cosa. Sobre todo en turnos que puedas meter Corral y cosas así, ¿no? Hombre, si estás en turno 5 o turno 6, normalmente en turno 6. Y lo estúpido que tienes que puedes hacer Freya y que te robe el Lucius para el turno 3. Directamente. Porque es la única carta con tipo en el deck. De hecho, otra carta que está recibiendo mucho... Mucha... ¿Cómo se dice? Mucha tensión de Freya. Exactamente. Que casi todos los decks llevan Freya. A ver. Freya lleva Freya. En verdad. Este también, el Evoportal lleva Freya. Fantasma lleva Freya. Y Crystal no, porque no, ¿sabes? No cuadra, no tiene sentido. Sí. Es verdad. Curioso. De hecho, cuando salió la carta, a ver si dije, cuando se empiezan a jugar muchos tipos, o cuando haya una carta de tipo que esté muy importante, se va a jugar. Lo importante es cuando puedes tarjetear lo que tú quieres. Si no, simplemente... Buscar dos cartas muy importantes. En Dimensional, aparte de buscar cartas importantes, es que también el hecho de que te activas resonancias. Y cuesta muy poco jugarlas. Sobre todo si vas segundo. Pero normalmente la tirará siempre que la tengas disponible. Si vas segundo y es turno 4, pues mira, te cuesta uno. Pero si no, tú la juegas ahí, te robas una carta, activas resonancia, con casi una sinergia descomunal. Todo en general. Todo en general. Es una bestia. Busca dos de las cartas que más te aceleran las sublesiones, que son tanto el perro como el pibe de las maguinas. No sé ni cómo se llama. De hecho, me enteré recién que... Cuando estaba practicando el deck, que podía fusionar nada más cuando tenía cebos. Sí. A cualquier momento. Solo puedes absorber cuando... Si por eso digo que yo soy un desgraciado de que siempre jugaba este mazo, me iba primero. O sea, es una carta que quieres tener en la mano desde el turno inicial, pero absorbe solo cartas de Dimensional, por lo que tienes ahí a Freya, a la 2-1, a Miguel y tal, que no los puedes comer. Tienes que comer otras cartas. Y solo puedes hacerlo a partir de que podés evolucionar. Es una desgracia ir primero con este mazo. Esa es la gran desgracia de este mazo. Si vas primero aquí, lo pasas muy mal. Tienes que ir primero con casi todos los demás mazos. Pero con este no. De hecho, el ir primero o no en este meta es un poco irrelevante, salvo los Mirror. Donde querés ir primero en el de Shadow, querés ir primero en el de Crystal, pero en el de Portal casualmente querés ir segundo. Porque no hay ningún check de PP, ¿sabes? No es que tengas que llegar a una carta importante como en Fantasma, que tenés que llegar al Mascarada, tenés que llegar al Vanishment, o en Crystal, que tenés que llevar a la Juana. Acá es sumar. Evolucionar, sí, empezamos. Empezás antes. Empezás antes y acabás antes. Como el robot, más que nada. Aquí lo ideal es ir segundo y hacer tres evoluciones en el turno 4. Eso es lo más ideal de todo. Porque lo ideal es eso, juegas una Freya, vas segundo, entonces te cuesta uno. Ella te busca cualquier cosa, se la vas a comer a este, o directamente le da de comer algo a este. Juegas el tal y después juegas la bailarina encima. Y tienes ahí una mesa súper fuerte y al mismo tiempo has hecho tres evoluciones que es lo que necesitas para activar a Alicia y a partir de ahí todo lo que necesites ya está aplicado. Necesitas tener cinco evoluciones para activar la legendaria para que él evolucione por sí mismo. Siete para Grimir y ya, bueno, siete también para Alicia, pero Alicia a partir del turno de tres evoluciones ya funciona. Y después ya si alcanzas las diez al final del turno, pues el de coste tres legendario pues hace una fiesta al solito. Sobre todo porque te prepara el siguiente turno que si no ganas es porque algo has hecho mal. Y aquí tenemos otro de Manaria que lleva el hechizo ese del Goblin que está abrazando a Miriam de una forma muy interesada. Sí, es una de las tipo de escuela. Es una de las tipo de escuela ahí. Que he visto que mucha gente la lleva, pero pocas veces les he visto que le saqué un partido al 100%. Este, por ejemplo, lo he visto yo en algunos mazos que no era de Manaria, sino en el de los siete hechizos. Que ahí sí que lo he visto por el tema de te buscas esto, te buscas aquello y entonces puedes hacer cosillas. Pero sí, es un hechizo más. Te buscas estrictamente las cosas que tú necesitas y bueno, si ya tienes a Manaria jugada pues directamente te vas a buscar cualquier cosa. Y, por ejemplo, este hechizo que están mostrando ahora mismo a mí me parece uno de los mejores hechizos que han hecho para, en general, menos fantasmas. Se aprovecha en todos los mazos que tengan algún tipo de agresividad. Es un buffo de un ataque, es un robo de cartas si tienes dos bichos. Y, por ejemplo, en Vampírico, este hechizo sin él hay muchas veces que te quedas sin daño. A mí me gusta más la otra versión que es la de... La que te acordás que era bastante similar que era si tenías dos bichos le dabas... Last Word te cura uno o dos. Ah, sí. Es un poco del estilo. Ese necesitabas que tuvieras dos bichos. Pero este puedes tirarlo con uno solo por el buffo. Que ok, supongo. Sí. Sí, en algún momento ok. A ver, por ejemplo, donde yo mejor me sale la jugada es turno 6, Fenrir y tirar el hechizo de este encima. Pegas de 12 a la cara. Eso es lo ideal. Pero, claro, es una cosa muy circunstancial y a lo mejor para compensar ciertas cosillas. También yo, mi mazo de vampírico es un mazo más agresivo del que he visto que se está popularizando más ahora que llevan a Kaire que es el 3-3 con guardia que te roba una carta. Y yo voy con la arpía que si no tienes venganza es muy inferior. A no ser que te quieras quitar de encima un Kasim que ahí es donde yo más la necesito porque es el único bicho que puede matar a Kasim directamente. Y aunque Kasim te puede ayudar para ciertas cosas también quítartelo de medio pues es mejor. También Dual Barrier viene bastante bien. Lo dije, no lo dije en análisis de cartas pero porque no estuve. Pero dije que ahora con esto lo más seguro es que se jueguen mucho menos bichos. De hecho, se juegan menos. Sí, este hechizo es el que ha establecido el que sea 100% viable el jugar al mazo con una copia de cada. Porque ya no tienes que morirte la anigrea para asegurarte el daño en caso de jugar el hechizo de anigrea. Aparte, hay una cosa que antes que si te transformaban en el 1 o te transformaban en un par ya como que te ibas un poco a la mierda. Sí, por eso digo. El hechizo de anigrea reviviendote 2 y juegas este por 8 y te juegas 2 más. Y es mucho daño, la verdad. Es que ese era el problema ante la versión por 1 en la expansión anterior. supongo que por eso se ha comido a la otra, ¿no? Literalmente. Eso y que hay menos transformar ahora. O sea, el único que lleva realmente es Shadow. Que lleva 2. Y Magaria. No es ni tu mayor problema contra Shadow que te transforma en cosas. Pero es más morir. Y Rúnico, que Rúnico siempre llevará el transformar. Ah, sí. Y el Mirror. El Mirror. El Mirror. De hecho, el Mirror, yo no juego mucho Mirror de Manaria, pero supongo que se define por Dual Barrier. Dual Barrier no hay transformar que vale ahí, ¿sabes? O incluso jugarlo por 5 en algún momento para tenerlas en el cementerio y revivirlas después en vez de gastar los 8 PP en ese turno, supongo. No, no sé. Bueno, vemos de que tampoco es que haya mucha discrepacia en el mazo de fantasmas. Sí, es la misma, es la misma. Literalmente. Seguramente la hicieron juntos, o sea, no es que copiaron la misma, seguramente la hicieron. Que juegan equipos distintos, pero duermen en la misma casa. Como que dice. Me sorprende lo de las Sorceres de Saúl 1. A mí me gusta no llevar tantos porque esa carta es medio mala, la verdad. Pero yo que quito el Vakerus. Quito el Vakerus antes. La verdad que podría llevar una Sorcerer solo porque tengo una sola animada, eso sí puede ser. Pero da igual, si no podéis jugar cartas animadas. Pero ya termino el torneo. A ver, la Sorcerer es que tiene tiene una función muy centralizada. Igual, a mí me mató que al principio se llevaba la 2-1 que hacía Burial y roba 2 y esa carta es una mierda para fantasma. Eso sigo viéndola yo en mis partidas normales y no lo comprendo. ¿Quién se le ocurrió? No lo sé, pero es muy mala. Se ralentiza toda la mecánica en general. O sea... ¿Qué mundo querés un 2-1 que roba dos cartas por tres en un década? Aparte, teniendo Freya, que Freya es una 1-3, tiene más estadísticas por menos costa y te roba la curva. Supongo que son las cosas del principio y ya está. No lo sé. La jugué y dije, ¿en serio llevan esto? ¿No hay nada mejor? Pero bueno, aquí ya sabemos cuál es la curva que hay que hacer, jugar en turno 1 al 1-1, pegar con él en turno 2, tirarle un coral encima, después tirar con el vaque-vaque y hacer otras cosas y ya estás ahí medio cargado para en turno 5 tirar el fantasmate y si ya le tienes tiritando al tío, ya has cargado ahí un montón de fantasmas, en turno 6 te revive porque lo has estampado en ese turno con la respuesta que te han jugado y ya en turno 7 haces hechizo de coste 7 y se acabó. Es bastante straightforward este mazo en general. El juego todo a medida que me van viviendo prácticamente todo lo que tengo tiene sinergia con mi fase final. El Miguel este me sirve para tradear sin tener que gastar fantasmas en tradeo y curarme de 2 y para adelante. Otro que está recibiendo atención es el Mikael, ¿no? Le sirven también varios decks. Miguel es que entra muy bien por el hecho de que se están jugando muchos combatientes en muchos mazos. El mazo de Dimensional juega muchos combatientes el mazo de Negromante también juega muchísimos combatientes alguno que juega Imperial también juega muchos combatientes y en general quitando Manaria porque no necesita otro bicho más para mezclarse ahí y Vampírico los demás mazos juegan muchos combatientes en general. Estaría Clerical ahí que podría entrar podría no entrar pero yo creo que no entra en general con mucho porque no juega bicho realmente con mucho en el mazo que tiene un poquito de curaciones y ya está. Y esta es la lista parecida a la que llevo yo que lleva ahí a la coste 8 yo llevo dos copias y creo que son demasiadas porque nunca llegué a poder jugar ninguna nunca pude jugar ninguna se lleva Pandora Sí, yo también llevo a Pandora pero es ¿Nirror? Es No, si esto es más que nada para hacer en caso de que se te hayan curado entero tú la juegas y ganas en un turno ¿no? O sea Pandora depende de que las descuentes con el Shea Sí, sí, sí Exacto Si contar la mano con el Shea vas a ganar igual ¿Sabes? Entonces ¿Por qué? No sé No, ella es por si acaso se te han curado entero Quito Pandora meto otro Grimnir y es mejor carta Sí Además que Pandora lo tenés que combinar con dos cartas porque ninguna hace 8 ¿no? Muchos en 7 Son 2 También es verdad O sea tenés que serían 3 cartas con 3 cartas de normal que haces 15 igualmente Sí, sí, sí tienes razón 15 o 17 No, porque necesitas Evo Si usas Grimnir son 17 daño igual ¿Entendés? Sería Grimnir y Kassin Con 3 cartas hace 17 Kassin y Grimnir ya está Hace 20 por 3 daño va a llevar una carta inútil Y que ni hablar que las otras funcionan sin descontarse con Shea igualmente No, sí Yo una vez jugué el torneo me arrepentí de llevarla porque no la puede jugar en ningún momento Es demasiado lenta para para el concepto del mazo que se está jugando y sobre todo para el tipo de entorno que se estaba jugando Y lo que sí la Vazcata es una carta que algunos la llevaban otras que no A mí me parece que está muy bien en este mazo porque es una proporción te propone curaciones te proporciona robo y al final vas a estar evolucionando así o sí le puedes sacar utilidad en algún momento de la partida si aún encima haces Alicia Vazcata pues puedes hacer un destrozo muy grande Bueno al menos lo que creo yo Yo me iba a poner a buscar los Dex y al final no busqué nada Yo no le he mirado La marioneta esta está muy bien Lo de poder comer de marioneta me parece Es buenísimo con el que funciona Es que esta es la que lo alimenta Esta es Sir estrictamente para alimentarle Sí, sí, sí es estupidísimo Fusión a bajar te da otra Fusión a bajar te da otra Está muy bueno Y encima con la marioneta final la puedes jugar con Bain y matas a un bicho No, sí es que básicamente se utiliza para eso para darle de comer al de Kose 5 y no estar gastando otras cartas de Dimensional más importantes Además que es por un PP matar algo prácticamente porque si no funciona usas la Kose y matas algo Por Tempo es muy bueno Y Robo Perro como te salga bien la cosa has triunfado Si tienes el hechizo de Spinaria en la mano y tiras una Freya difícil es de que no tengas evoluciones y robos como un enfermo y al romper el hechizo en la muleta de Spinaria vas a tener otro Robo Perro O sea es muy estúpido Si tienes las dos cartas tienes casi todo el early ganado y ya has cargado ya las cosas antes del turno de evolución Eso para por ejemplo jugar una Alicia en turno 4 que te recupere dos PP y otras cosas pues está bastante exagerado la verdad Pero tienes que tener el amuleto sin este amuleto difícil es que le saques un partido rápido al perro Puedes jugarlo para robar una carta matando a otro bicho tuyo pero si rompes un artefacto la cosa va infinitamente mejor porque tienes un bicho con tres ataques que ha evolucionado y que quieres esa evolución desesperadamente porque evoluciona gratis así a cabo y según encima esto lo haces en turno en turno 2 juegas esto con el Robo Perro ya en siguiente turno pues puedes jugar ahí a la Bailerina y otro Robo Perro encima de este y no pueden responder a eso de ser que tenían jugado en un Mirror o un Casim bastante curioso esa mecánica pero claro estamos hablando de dos cartas en un mazo de 40 que sí son 6 pero aquí está en la conjunción de las dos y a lo mejor necesitas también otras cartas que hay por ahí por ejemplo tenemos al de coste 3 dorado que viene muy bien tenerlo en mano porque es eso en turno 4 tienes un 5-5 evolucionado con guardia que te ha costado uno y te has robado dos cartas y eso pues creo que hay pocas cosas mejores que eso demoraron tanto explicando a los decks que se se cerró la partida privada madre es que ¿cuánto llevamos aquí? ¿20 minutos? viendo mazo eh sí yo es que ya me estaba pensando irme a Miranda me voy a Miranda y luego vuelvo para partida yo solo digo de que tenemos aquí un top 8 o sea 7 rondas de partidas me estoy asando como un como un puerco ahora mismo y el ventilador no lo puedo generar mucho más o si no lo empezar a coger el micro pero aún con el ventilador tengo ahora mismo en las manos que he ido a agarrar el ventilador y se me escurrió ¿por qué no te pilla un aircooler de ASOS tío? tendría que meterlo la verdad no vale muy caro y enfría más con ventilador que por lo menos enfría porque le echa hielo más que nada lo carga de hielo y echa aire frío ya está ¿por qué dirá que me he echado un vistazo? 60-70 euros puede valer uno bueno no vale mucho dice bueno compré un aire acondicionado ni de broma no estoy tan enfermo eso sí eso sí vale mucho pero mira hablando de mirrors que estos dos son amigos como ya sabíamos también han baneado igual los dos han baneado sus respetidas manarias banean manaria para porque no se cura en inter porque es bueno contra portal es porque bueno contra portal imagino y si se dan la mano y juegan los los mirrors de portal y yhow que portal es medio malito contra yhow pero puede ganar sobre todo si si rampea muy rápido hacia él hacia el xeo y si tiene varias rosas sobre todo porque rosa puede curar un montón ¿no? rosa cura un poquito rosa cura un poquito pero tiene que matarla claro entonces te cura lo que te cure más el daño que pierda eso es interesante mira ahí este de los perros empiezan ahí con el mirror como cracks si es la mejor apertura que tienen abren de portal yo abro de shadow de una si por cierto empezamos empezamos ahí porque pone 2-0 porque pone 2-0 creo que creo que tienen esto está puesto desde el torneo pasado si porque tienen que dedicar los dos madre mía no han cambiado tiene pinta que es del torneo pasado literal si tiene pinta no lo cambio el último torneo fue de West así que es la misma producción Juan tenía 20 minutos vale pues esto es un casim como una casa y te metes en el mazo te metes en el mazo a Alicia entiendo ¿no? eh... sí Betu ahora mismo tiene la desgracia de ir primero así que a ver cómo lo resuelve es muy mala la mano que tiene el mismo Betu uh... uy... doble doble ahora es muy mal si roba perro Betu a ver Noir puede hacer doble perro no lo recomiendo no merece la pena o sí hay que matar ese casim sí, ¿no? es que si no ese casim va a ser demasiado problemático es que si no son 3 de daño que le va a meter el siguiente turno a ver puedes hacer Freya puedes hacer Freya por si robas otro perro yo es que creo que Freya es lo mejor pero claro estás dejando vivo un casim o sea lo mejor para el compromiso de tu mazo que al final acabas de la típica de doble casim que lo hacen a veces los portals y no es gracia no hace nada es gracia doble casim le rompe eso está claro doble casim es la forma que tiene de atracar este mazo literalmente a ver es que es un bicho 2-2 que tienes que matar si o si desde el turno 2 no muchos más nos pueden enfrentar a él de hecho hay algo gracioso del Evo Portal contra Shadow es que si vos haces Rosa Evo antes del turno del Masquerade él tiene que sin jugar el Masquerade traer el 2-1 con el casim y hacer Evo al Ward para matar la Rosa gasta todo en eso gasta todo en eso y si haces casim Evo si haces casim Evo es todavía peor porque como como mata a los dos no puede no porque son los dos de 4 no puede ahí tienes que matar al que no está evolucionado pero como tenían jugado es que ahora mismo hay un casim con 3 de ataque ese casim muere y la mano que tiene ahora mismo Noir es lenta pero como va a dar el turno de evolución va a hacer muchas cosillas está bien y Beto pues le falta un turno para poder jugar como es lo que me hablaba antes de que es primero y fíjate que tiene todo para empezar a comer y todo pero no el problema que tiene ahora mismo Noir es que la mano que tiene es antisinérgica tiene que jugarla de una forma que le cura o de una forma que es antisinérgica en general Beto Beto no quiere jugar nada creo o sea meterte una de tu aldea que es malo lo quiere para robar cartas quiere cambiarse la carta nada más eso tampoco es mucho mejor y tiene un problema ahora mismo Beto que no tiene ninguna carta dimensional en la mano bueno para aquí Noir va a robar a ver si tiene una sí sí la espinaria sí tiene esa acá empieza el turno con el Kirie busca robarse otro que fusiona o algo por el estilo ah mira la amiga quería robarse ¿la juegas ya o te la guardas? es que te vas a quemar la mano todo lo que tiene todo lo que tiene ahora mismo es malo Noir todo lo que tiene es malo podría haberse robado cualquier cosa lo robó un poco con desorden si lo hubiera robado primero podría haberlo bajado evolucionado sí obviamente pasa que quería robar creo que la 2-1 que se evoluciona que es esta la bailarina con la bailarina es que se lo hubiera asociado un turno un turno raro porque tiene que fusionar rosa pero si funciona rosa y baja el el robot le caen dos pepes flotando es que tiene que aquí es aquí juegas a la de las marionetas le das de comer algo y juegas algo más tienes que empezar a hacer cosas no puedes retrasarte tanto en el tema de las fusionar vas a fusionar vas a fusionar rosa la única que vale la pena y va a jugar el robotito y supongo y ya está ¿no? sí y ya está y deja dos pepes flotando supongo que sí es una mierda pero es que ¿13 evos con esto? vale pues mira ya tiene perro y tiene doble espinaria así que tiene un turno de evoluciones infinito ¿eh? porque no le dan los pepes que si no espinaria perro perro eso es buenísimo muchísima eva velocidad la rompemos sobre todo porque curva bastante bien y supongo que fusiona si encuentra algo a ver no 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 tiene prisa no no funciona porque lo dejas para el próximo turno funciona el de el otro espinaria el de espinaria ya está mejor el casin el casin a ver es que tiene a freya tiene a freya se puede buscar otro perro es que yo creo que no va a jugar el casin directamente o sea no creo que aunque yo hubiera fusionado igual el espinaria pasa que si robas el perro es que lo tiene y tiene a freya entonces bueno freya te puede robar también el coste 5 ya pero si se lo roba a mi siempre me roba el coste 5 siempre te roba si yo al principio lo jugué al mazo y siempre me roba el coste 5 y luego digo ah lleva también un pacto después de 5 partidas acá tienen turno un poquito porque encima no le deja bicho así que no puede jugar a Alice bueno puede pero ya sabes si no puede pepe no otro pero está yendo muy lento en evoluciones hace esto mete ebo fusiona si y metes otro robot el único malo es que tiene que fusionar dos o jugar por la pappet si no puede fusionar el shin a ver tienen las marionetas pero una cosa que sí que noto yo muchas veces en el mazo es que llevan muchas cartas neutrales porque hacen falta pero la carta como solo absorbe de clase dimensional a veces un poco problemático así que hay un montón de restricciones y eso en verdad mola porque si no sería más estúpido lo que ya es piensa es un bicho que te está poniendo evoluciones que cuestan uno y es un 3-3 como investida y después se convierte en dos bichos que te curan de dos cada uno tienen guardia y tienen investida es una exageración de bicho vale va a hacer lo del perro entonces ahí está pero en cuanto al perro sí claro como no sí claro esa habilidad esa habilidad pura y dura pues aquí espinaria perro y bailarina bailarina evo manual sí y ya el siguiente turno pues tienes a olivia y a trabajar alrededor de la olivia no está ya está pasando bueno y encima la bailarina un montón verde está robando un montón mientras avanza sí eso está bueno bailarina es que la de perfecto en daños para poder limpiar la amenaza con la que roba ya tiene un chin de estos que no está mal va a dejar arriba a vascata o no quiere quitarse los bichos no puede así puede quitarse todos los bichos pero quiere quedarse sin mesa pues así la marineta que tiene golpe y tal sí lo voy a encontrar alison que ya está casi en los eos para jugar pues mira le ha tocado una cosa buenísima ahí la tiene alicia tiene 5 evoluciones vale tiene 5 evoluciones ahora mismo hechas no ar si tienes freya tiene 2 2 del máquina 2 de la máquina puede jugar a list puede jugar a list con evo face entonces funciona uno con el otro supongo evo manual llega a 7 y alex en la 8 ahí está se tiene como el otro porque no tiene más ahí está alicia alice y 2 pp y ahí tiene un casim casim justo para no quemarse casim que tira para el de clavar kata creo bazkata es que ahora mismo ya le puede sacar utilidad tanto para curarse como para robar o le ha costado 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 quizás ya no sé piensa que ahora hay una mesa potente delante que no es fácil que se la pueda limpiar betu per se a ver con este sí pero ya tiene que estampar ahí a olivia contra alicia bueno no sé betu ya llega a las 10 no lo hemos visto pero debe ir como por 7 más o menos yo creo que va bastante bien si tiene 7 llega porque hace olivia el robot y ya yo creo que llega porque ha tirado ha ido a un ritmo bueno y ese mazo al 6-7 llega nuevamente al 6-7 y el 7 es más normal el tema es que no hay win condition en esta mano no es que no tiene no tiene forma de ganar el que tiene la win condition es Noir sí tiene un montón de daño o sea descontarle esta mano con Shin de que te sirve realmente para ganar no quizás el próximo turno se va a comer doble Shin se va a comer doble Shin y él sí tiene cartas que descontarse hace turno más lento y si no intenta meter al Kiri para robar cosas porque si no bueno acaso es Freya porque le hace falta más Evo quizás pues yo estoy contando como que tiene 7 a lo mejor yo creo que no le hacen tantas faltan tantas ah no va a poner esto para curarse tampoco es una mala opción está previendo de que ahora mismo le puede hacer un combo de Greybears tal vez aunque no bueno se podría hacer Shin Greybears pero ni le dejará de tiritando pero no lo mataría esto es solo meto como un crack ¿no? tiene la mano llena puede meter Olivia si quiere también para recuperar los Evo si de hecho está bien es Olivia le cuesta 1 y doble Shin y así tienes el Grimnir potente para el turno que viene si tienes los Grimnir para el próximo turno o el de hecho más que el Grimnir quizás el 3-3 este me metes si vos robas 2 y buscas si el Kiri es muy bueno la roda es que fíjate puedo hacer esto hace falta matar los dos es más podría ser Vazkata podría ser Vazkata y guardarse el hechizo para amenazar una Alicia yo creo que lo mejor es hacer un Shin también pero no tirarlo es más Burst con Shin de turno yo creo que Vazkata la razón para no hacerlo es que tengas miedo de doble Shin del oponente para no quedarte ok supongo pero Vazkata es que la veo muy bien es que con los Grimnir ya son días 16-18 le faltarían dos de daño es una Alicia o algo así hay que entrar en una Alicia y es que absorbe eso no no me hubiera absorbido creo si porque el perro eso ahora mismo ya no lo necesita porque el robotito puede servir para traer guard sobre todo ah esto ya está perdido debería ganar Noir a ver el perro otro Shin y es lo que te digo con otro Shin puedes jugar sí con un tramo ahí está encima como mata eso mira doble Shin con doble Shin porque doble Shin creo que tiene que que la mano una mierda con doble Shin así fíjate lo que lo estaba descontando tengo que jugar bailarina bailarina rosa Shin tiene robot puede hacer bailarina rosa un Shin va a jugar pero ya está para curarte y limpiar si roba algo como Alice puede jugar mira que tiene ahí bueno mira descontar eso no es malo eso descontado está bien ahora yo jugaría un Shin de estos cuando era sin Evo como 8 8 y rosa y rosa y rosa y rosa mejor y te has robado una carta más que es descontada a ver esa freya esa pandora descontada que hace sin evolución es poco pero bueno si porque es imposible que sobreviva en mesa bueno le puede entrar Olivia tiene la bailarina para robar una carta y más la carta de turno si y tiene cosas pero bueno es que está complicado aún así aunque se robó Olivia ala venga a comer ahí como enfermo vale caíle la mano está bien sí otro otro Shin de estos que supongo que se lo guardará ahora se lo matan con esto ya es letal son 12-20 no he metido adiós con doble Grimmir ya es letal simplemente jugando los dos Grimmir y el Shin ya está y ya está y aquí es lo que decías ahí Pandora muy bien pero es que con esto ya ganan y es que aunque tuviera otro turno no lo manda también es que fíjate que han llegado al turno 8 y Betu esperaba llegar al turno 9 o sea pintaba mal claro es que en el mirror tienes que ganar así bueno más que en el mirror es que yo creo que en general no ha ido tan bien como quería pero hay algunos mazos que si le haces la típica jugada y no pueden contestarte la ganas simplemente por la jugada rota hay una cosa que tiene muy buena este mazo es que se puede curar una burrada entonces te puede aguantar ciertos burros te puedes alejar de la muerte contra un mazo de negromante cosas así antes de que te vayan con un otk de clerical por ejemplo si te cura suficiente con los clint y tal puedes llegar a sobrevivir y la banda de noar no está mal la verdad ese va a primero ¿no? sí noa va a primero va a primero va a cero dos cero ya ganado ya ganado con esa mano bueno aparte tiene rosa este va a segundo ahora Betu y tiene Kasim y rosa dejemos la duda oh oh Mikael nada el turno 2 falta ahí el turno 2 no nos falta el turno 2 pero después oh oh el hechizo hay que jugar Mikael supongo tiene que jugar Mikael y comerte el Kasim que te vas a comer ahora estupendamente también puede no jugarlo hombre conseguirían las dos sombras que necesita para limpiar mesas y obligas a que tenga un Kasim si no son son cuatro son cuatro son cuatro ah pues mira pero me lo pones pero es que así estás obligado a que tenga o Kassim o si no se come cuatro de laña el turno que viene yo jugaré el Kasim lo puede matar de otra forma a la vuelta pierde el Mikael quizá un buen sacrificio es que tú no sabiendo que tiene un Kasim en la mano y diciendo tiene 37 cartas que no son Kasim no es que incluso jugando de Kasim a lo mejor de otra forma no te lo juega así se lo quitas ya también creo que creo que no hay opción en la cual te gustaría que te jugara un Kasim es peor supongo que te jueguen rosa Kasim bueno rosa evo Kasim Kasim al 4 por ejemplo pues no ha jugado nada ahora no juega en Kasim ahora no juega en Kasim le juega a la rosa juega a la rosa que es mejor ahora mismo y te metes en el mazo Vazcata entiendo Kasim muy bonito muy bonito muy bonito en turno 2 pero Shao puede responderlo muy fácil pues por eso esto es mejor es que realmente haber jugado el Miguel hubiera sido esto es los dos Migueles los dos Migueles bueno eso te ayuda a perder la partida Rabán Migueles te ayuda a perder de nuevo básicamente son dos turnos en los que no has robado y dos curaciones que no va a recibir más adelante y esa rosa esa rosa bueno la puede matar con Miguel si quiere hombre yo creo que le hace foller yo creo que le hace foller Lucio ok no sé si te parto la cara sí pero si te va a curar bueno oh bailarina en el turno 4 menuda jugada que tiene Betu uff tiene pero en turno una de Freya el con bailarina es un turnazo y robando como un enfermo es que Vazkata no está mal Vazkata 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 bueno me gusta sí me gusta me gusta pueden matar el otro el otro el otro es el Kassim Kassim también está bien el problema de Kassim es que te metes en el mazo te metes en el clit al clit no entiendo porque Freya Bailarina el otro lo va a usar entre Vazkata y Shin Shin hasta que llega tu turno de usarlo pasa todavía bastante sí sí pero y Vazkata ¿qué? Vazkata es más difícil de jugar porque tienes que hacerte tú tres soluciones ¿por qué Tadek no lleva más Mika? ¿no? no lo sé ¿por qué lleva más Katar? yo prefiero llevarlos Mika te cura solo sí y por dos PP un poco mejor no sé pues mira encima puede que le toque el perro a Betu y con el hechizo de Spindania ya mejor que mejor bueno mira por lo menos le ha salido algo vale esto ahí pues le está reventando la boca lo que tiene bueno porque el robot está muy bien para robarse el tercer Mika ¿no? quiero recordar cabeza vamos a avanzar ahora vamos a avanzar no me acuerdo mucho ah mira y el perro encima no tiene que ni que buscárselo este turno no este turno es Kirie Kirie sí me gusta ¿estás seguro? se queda muy bien para mejores opciones el turno que viene porque acá el perro te cuesta 3 PP y que vas a hacer Freya también no está malo otro tú por poder podrías hacer Freya Spindania perro perro es una opción pero porque no Kire y cosas que es mucho más primero tiras a Freya primero tiras a Freya y a ver que toca porque si te toca el Casor vas aquí si te tocara otro perro pues iría a pensárselo pues mira toca el Casor así que ya ah pues mira va a ir a por perro es mucha mejor mesa para contestar cosas de pues no le interesa hacernos caso bueno son la misma para mí me disculpen pero dejar un 5-5 guardia es mucho mejor que no dejar nada pero bueno sí porque literalmente estás dejando en vez de un 5-5 estás dejando un 1-3 no del 1-3 lo ibas a dejar igual estás dejando nada el Evo Face el Evo Face le quiere reventar suerte suerte con esa carrera su plan es pues te reviento vale pues el siguiente turno el siguiente turno va a jugar al de las máquinas este y evolucionarlo madre mía los Miguel es loco los Miguel es loco gran mano de Noir ah mira pues no pinta mal el siguiente turno para Noir esto está bien porque se mete el rally creo ya y para que sacara el bien posiblemente con lo que saca con esto traeo todo y sigue pegando la cara que está bien otro más de esos y ahora el Kyrie en lugar de curarse Kyrie le quedan 4 pps tiene para ser doble bailarina pero se quema ahora tiene que hacer un turno muy bueno no, no quiere hacer Alice acá quiere hacer doble robot bailarina probablemente tiene los robots puede jugar dos robots bueno, se puede comer el otro claro primero robas porque no quiere comerse el otro pero primero robas y después sería mucho mejor traer a los dos robots pero claro si quiere quedarse el otro creo que se lo puede comer si, yo creo que si 7 de todas las evos que mete y el siguiente turno está muy bueno mete las dos evos y le quedan los dos bichos en mesa exacto y uno tiene guard que importante me parece que no va a matar a robar igual que te la va a matar igual entonces no entiendo esto entonces no entiendo esta jugada porque quiere robar si va a robar igual por eso digo no entiendo porque eventualmente va a robar y asegurarse el robo no sé bueno bueno más que era de ahí está el área supongo el área va porque incluso te puedes robar vanishment el próximo turno así que invertís estos dos de daño ¿no? aparte te lo traes limpio pudiendo hacer boface acá en serio no querés hacer el área bueno el área o robar elegí supongo que quiere robar si quiere robar está bien si quiere robar de hecho robar es mejor y lo que se ha robado está muy muy bien además da a encontrar el hechizo de coste 7 tiene mucho daño además quiere encontrar cualquier cosa que baje fantasma realmente a esta altura uh Shin está a kilómetros doble doble a ver está a kilómetros igual kilómetros no tanto bueno no sé cuánto le falta ha jugado a perros debe estar a 7 debe estar a 7 ha jugado a perros y dos y dos robots si está a 7 lo juega este turno claro si está a 7 le hacebo a Miguel y lo juega no creo que no no se puede hacer creo que está a 7 creo que está a 7 porque está el Grimnir en amarillo ah es verdad pues así pues si está a 7 es brutal quizás solo quiere jugar uno quizás solo quiere jugar no puede sí bueno puede jugar uno puede jugar uno solo si quiere mira quién es está ahí es que uno uno no está nada mal uno solo no está nada mal porque te cura así la bailarina y Shin sí mejora la mano la bailarina le va a robar otra y Shin para curarse y meter daño y que limpia toda la mesa limpia todo quita porque acá porque va a robar una más y una más descontada una Alicia perfecto o sí va a ganar porque no hay no hay forma de ganar esto realmente con esa mano tiene un muro infinito adelante y no tiene ahora mismo el siguiente turno se va a curar otra vez y tiene todo descontado no y que tiene letal seguramente el siguiente turno con la mano que tiene si tiene nada más que Alicia y que no tiene forma de curarse ahora mismo Anuar que todos los migueles se los tiene en la mano sí sí pues esto es para ver tú ahí acá trae a vakeros y doble área supongo en el mismo orden con mi causa el área se lo guardará para el siguiente turno en caso de que de que le tocara el inciso de él en cuantos más tal vez y acá lo mata eh sí y si no lo mata se cura con un shinde acá volvemos la Pandora no tiene voz entonces no sirve fijaros la Pandora que útil está siendo toda esta partida no se le ha quemado otra no pues mira Pandora Pandora es que le deja pasar a través de cualquier muro la ha sacado utilidad la ha sacado utilidad Pandora su utilidad más básica es esa es de limpiar la mesa ¿no? Alicia va a pasar sí o sí es una buena forma de verla mejor bueno y ahora tenemos negromante contra negromante al final tenemos mirror por mirror en esta primera ronda a ver quién sabe jugar más negromante a ver quién tiene más suerte vale Noir va segundo bien bueno quien sea primero ya una gran ventaja Betu aplaude y encima la mano que tiene es you win this time you win this time le gustan los de Jemong a Betu es que está otra vez el anime tío hay que promocionarse ¿sabes? bueno y Noir la mano que tiene no es mucho mejor porque no puede jugar nada de lo que tiene ahí bueno al menos no se ha robado a ningún Miguel se cambia el máscara es bueno a ver teniendo ser bélula es bastante mejor sí bueno y mira turno 1 ya tiene ese bicho no era aplaudiendo a cualquier cosa que haga Betu es que la freya es muy buena pero la curva aparte entra muy bien el otro siendo segundo es inmatable tiene una respuesta muy buena que es Metatron que literalmente no puede pasar la daña mucho pero no pasa de hecho tiene tiene una mano muy buena Noir para justamente esta partida la verdad sí de hecho es muy buena sí porque ahora si le juega el si le juega el monigote el otro si le juega el monigote se lo transforma y no consigue otro fantasma extra pero bueno llegar a las sombras para Cerverus bien Noir ¿cuántas que son? ¿8 eran? no eran 6 a 6 es que yo nunca juego Cerverus entonces no tengo idea Cerverus solo la juegas si te ha salido todo mal si no te ha robado el otro primero tenés que ir segundo así que entonces acá vas tranquilo porque jugas el próximo turno Lucius Evo metes un montón de rally un montón de sombras también dejas el Evo puesto para la Cerverus de hecho si te faltan sombras puedes jugar un hechizo de 1 a la cara sin más pero sí sí con lo que estás en mesa no llegas a 4 sí esa es buena idea tirar el hechizo Lucius Echizo está bien un buen turno de hecho ya te digo si no se roba más Karate ve tú gana no más 100% otro turno sin robar bueno ya tiene todo lo que quiere realmente ahora hace esta jugada que está bastante bien acá tiene que traer uno ¿no? está de ahí ¿por qué? ¿gastará el hechizo? ¿no lo gastará? ¿qué hacen? no lo va a gastar son 3, 5 bueno si le limpia toda la mesa llega a las 6 si no te limpian el le pega 5 aparte que lo más probable es que juegue bichos entonces te viene incluso genial tener el hechizo para pegarla en la cara limpiar la mesa luego posible mesa de fantasmas ¿por qué no trae al fantasma? no entiendo ¿por qué quiere que esté dañado? por si lo por si lo quiere tradear contra el guard ok está no entiendo porque a lo mejor quiere justamente la sombra extra que yo sigo pensando para mí no es 5 es 6 seguro porque si es 6 entiendo porque lo deja 5 a 4 para tradear contra el guard de máscara en caso de necesitar esa sombra y que todo esto le impide jugar en el hechizo porque si si quiere jugar alrededor de Cerberus no puede tirar el hechizo no, ya no ya no ya no lo tira oh, mira quien tiene un hechizo importante pero va muy por detrás en todo lo demás pues está obligado a tirar el barco me temo sí bueno puede hacer el área y con el DJ amigo este limpiar la mesa haciendo mucho daño sin tirar el barco pero el barco es mejor teniendo en cuenta que este es el hechizo con esta mano aparte de que estás un poco en la mierda yo haría barco área creo sí para cargar más fantasmas y ir pegándole el daño para entrar la gana con el hechizo sí que tu plan sea ese o el DJ amigo no sería mejor también jugarlo es que el hechizo limpia muy bien y le puedes pegar con toda la fantasma a la cara sí hasta con el Evo incluso con Evo sí me gusta el plan de Sai que es que te mato con mi hechizo sí es la única que te queda con esta mano que vas a hacer sí sí que si no no gana sí me parece buen plan y va por el plan el plan de pues te mato con mi hechizo y el siguiente turno pues era 3D y amigos y lo que toque y el hechizo daño a la cara si hace falta que siempre pega la cara por un PP ahí tenemos a Cerberus que está con 6 así que puede utilizarla es que es complicado remontar super mesa es que no es un mascarilla es dos mascarilla exactamente es una barbaridad gasta 5 para mí eran 5 sí 5 es todo de 5 es todo de 5 es un 5 5 que te gastas 5 sí todo 5 todo 5 me habré confundido mira que mesa como yo no la juego nunca a lo mejor yo me confundía a ver tiene el mascarado Miguel y el mascarado un turno tarde qué pena sí sigue siendo suficiente ¿verdad? el tema es que al tener un PP más puedes hacer un par de cosas el tema es que no podés porque si pudieras hacer el área quizá era un poco más es que esa mesa es muy estúpidamente fuerte el área no tiene ninguna forma de jugarla no ya entiendo un punto de evolución bueno podés jugar el área y no jugás el mascarade yo creo que lo que no tiene que hacer es matar el mascarade del oponente ya porque si no le meten un fantasma gratis creo que es peor va a ir por full fantasma y va a pasar del otro va a pasar del mascarade y va a intentar ganar de alguna forma es complicado son más fantasmas realmente vale con esto utiliza el área y va a matar a la Cerberus puede limpiar toda la mesa pero creo que matar el mascarade es peor no a ver esto tiene una utilidad porque estarías vos querés ganar con Banishment el próximo turno entonces va a qué mierda va a matar el mascarade aquí juegas al dig amigo dos veces para tener más fantasmas y pegas todo en la cara oh yo hubiera pegado la cara bueno tampoco está más eso es que asciende de uno no tiene letal con el de eso no hace tanto daño además él se va a curar bueno no se va a curar tanto porque se ha robado los Micales le queda uno otro mascarade otro mascarade otro mascarade otro mascarade es una opción de hecho si tradea creo que va a ser eso si tiene pinta otro mascarade y doble doble hechizo bueno un hechizo solo puede jugarlo con un hechizo es suficiente y el fantasma este pega de tres que no es ninguna chorrada podría haberlo evolucionado dos para dejarla dos de vida pero tampoco era tan necesaria Miguel está a siete no hace falta porque puede evolucionar este turno al fantasma que le entre aquí tiene que tener el área porque si no te mueras el tema es que estás muerto ya a ver estaba amenazando de si no me matas ahora tengo otro hechizo pero no existe si porque tiene un fantasma claro que el vanishment no funciona con mascarade no lo había pensado nunca porque te lo mata en tu turno entonces no vuelve yo estaba contando que volvía no vuelve ah claro no vuelve aún así le ha entrado otro y gana pero si y más que nada porque ahora tiene un punto de evolución el problema es caravanismo si te mata a ver ya está letal son seis de daño más el hechizo si no le llega a entrar no uff ha estado justito no aguanto ha estado justito la cosa se la ha robado es lo mismo es lo mismo jugarlo de la mano ahora pues ha estado reñendo la cosa al final ha ganado Noir pero esta última partida la diferencia la diferencia fue el mascarade y le ha entrado un turno antes gana el que primero lo juega Solazar que tiene la ventaja más grande normalmente cheque normal a ver es que el hechizo de siete también antes a ver es que tú piensas que al siguiente turno tienes un bicho que cuesta cinco gratis en la mesa sí bueno ya ya tengo las listas hay de de los runes son cuatro manarias dos ches no los shadows son todos hay uno que lleva goblin y terrorista madre mía yo he visto que se juega goblin pero en imperial exclusivamente ay dios mío hay un blood que que lleva había solo uno con vampirico sin el coco o dos que lleva ese enfermo hay uno que juega venganza y el otro está jugando evo con bajamut supongo lol evo vampiro a ver yo lo lo he visto en la copa he visto que están jugando algunos el de evoluciones no sé si es porque habrán encontrado una lista ahí en japón o algo por el estilo he visto que lo están jugando el de vampiro de evoluciones no con buenos resultados pero he visto gente que juega vampiro de evoluciones no sé por qué ni qué cosa justifica eso porque te revientan hay mucha carta pero no no sí pero a diferencia de por ejemplo el mazo de que tenemos aquí de dimensional puede funcionar muchas cosas muy baratas la primera semana parecía que era mejor de lo que era ese mazo el de el de blood yo es que solo lo he empezado a ver muy bueno muy bueno yo no me gusta tanto yo es que lo he empezado a ver hoy hoy he visto que la gente lo juega hasta hoy no lo había visto en toda la expansión la verdad yo lo vi la primera semana que sí pero ya está primera semanita alguna lista que habrán encontrado por ahí que les ha convencido sí bueno lo típico de jcg algún jcg o algún torneo que ni siquiera se ha dado jcg o a saber sí pero aquí tenemos a uno que está en el top 8 con eso o la típica lista de 28 wins no sé y siempre hay una de esas y se pere todo por favor y lleva alguna cosa especial ese que está aquí en el top 8 porque obviamente no es de lo he aprendido esta noche ya la jugó ayer el blood el blood de Evo Bahamut Terrafinis wow la parte de venganza se la lleva a Garm y tal lleva las cosas de Evo normales Evo venganza y Bahamut me parece es increíble ya eso y con eso ganan la puta madre y con eso ganan tío pero la gente yo no sé cómo lo hacen le falta ir también a locura y ir con sí la torera la puerta esa nueva que le metieron fuera coña fuera coña la torera la torera no sé no sé en qué la están jugando algunos pero a mí me la han jugado por atajo el atajo bueno sí pero la partida no ha llegado tanto como para saber para qué era el mazo así que lo mismo te hacía OTK con la torera ¿sabes? oye con el buen OTK tío mucha esperanza tienen que tener para llegar a esos turnos pero sí por poder pueden hacerlo no era por turnos porque era el 7 pues mi intención mi intención es al 6 ganar con el mazo de vampiros si llegas al 7 con el mazo de venganza es porque te ha salido mal algo no pero eso no era un mazo de venganza el mazo de la puerta ganoso se la jugaba era un mazo de locura no no precisamente lo digo por eso la torera esa era una cosa rara no sí por eso digo de que yo yendo con el mazo de venganza no iba a llegar a ver ese mazo funcionar no no debería más que no no es que tenga algo que te proteja por el camino como es criticar lo dimensional o no debería pues como va con locura no sé sí tiene la cura de locura y ya está y que se hace daño como locura realmente un poco una puta lagaza es que eso es de te estás haciendo daño para cargar tu mecánica mientras yo también te estoy haciendo daño pero mi turno o sea gracias además mucha gente nos espera que le hagas una en turno 6 en galo en borgas se quedan mirándote con cara de que ha pasado y aquí otro de manaria con una copia de cada ya está estándar básicamente a ver una vez tienes a manaria jugada pues el hechizo ese del goblin pues va que flipas y el kire este pues no está mal además si te lo llegan transformar en manaria pues no no es una cosa que te pese no kiri la verdad es que es una carta que está teniendo bastante juego porque es muy buena el efecto que hace si lo único detenimiento que tienes es que tienes que evolucionarlo todo lo demás es de esto lo he visto lo he visto al chico este vi que lo usó quien fue quien fue quien lo estaba usando para chan puede ser en la pro league creo que era déjame te lo confirmo creo que era para chan que para chan sabe si hay algo que sabes de rune de lo demás no sabe nada pero de rune sabe y si de hecho los dos de su equipo llevan uno justamente así que es raro pero me sonaba lo he visto está bien porque con el evo básicamente robas todos los manarias que tengas en el deck pero claro eso es por si no robo manaria o si no robo anegrea en caso de ser primero o segundo en verdad es que es como el hechizo este del goblin que estaba haciendo a miriam pero en forma de combatiente hechizo de goblin no me gusta nada a mi tampoco claro es que comparado con ángel claro es que digamos ya no está el otro es que el ángel era de te curas te cuesta uno robar dos cartas y es un hechizo de serie este si tienes suerte te recuperas veces bueno bueno aquí tenemos otra vez nigromante que como ya sabemos nigromante es hit or miss y ahora mismo está haciendo hit 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 está arriba del todo en las listas y vemos una pequeña variación que llevamos al 1-3-11 de coste 2 ahí a la derecha que yori no estará viendo en un momento voy a quitar porque cuando viene alguien random al top tiene que llevar cartas de mierda que te parece eso yori le falta hacer delatan nada más este esa que carta que ni la vi que hace daño por el ataque me acuerdo de algo así hace no la uso en mi vida esa carta y yo uso cartas malas aumento 7 más 4 al ataque y evoluciona y tiene guardia o sea es una freya que no roba es una freya que no roba evoluciona hace eso evoluciona hace otra cosa evoluciona hace algo como el daño por su ataque o algo así yo lo recuerdo que pega a la cara o sea si lo evolucionas y está tal cual sin nada evo 3 de daño básicamente gana más 4 pega 7 con aumento 7 si con aumento 7 he ganado 4 si pega 7 a la cara no pegaría 7 a la cara si si 7 7 es que lo usas como otra es que claro es otra Vanishman Vanishman pega 7 también en Ares 7 también y a lo mejor si conecta a los fantasmas pega más bueno no sé supongo supongo por 2 3 años la cara gastando una evo cuando todos tus brazos son asaltos es que no lo termino es que lleva 2 copias además es que si me ha llevado 2 copias no es ni una a él le encanta a él lo ha visto y dice esto pega daño lo meto quiero sombras para Cerberus no sé cómo encontrarlas mira este bicho cualquiera no gasta sombras perfecto mira si voy segundo tiro a Freya y después tiro a este tengo un avisazo potente tal y cual no cuela no cuela tiene guardia tiene guardia y míralo mazo de venganza y es el mismo que el mío no no porque lleva el Kireil en lugar de que es más estable llevar al al dorado este 3-3 más estable que el mío el mío lo llevaba más que nada más que nada porque me sentía más cómodo a la hora de enfrentarme contra Dimensional pero si no te preocupa el Early de Dimensional que iría él es mejor sin duda además y si esta carta que están mostrando Valts no la vais a ver evolucionada nunca y es la carta que necesitas desesperadamente robar para el turno 3 en el turno 3 tienes que tener la jugada para que las cosas funcionen bien ¿cuál es la mejor jugada de todas las posibles? el perro 1-2 en turno 1 la escuela en turno 2 robarte a Marom y tener al Walsh en la mano turno 3 tiras Walsh y tiras Marom Marom pega con buff a la cara turno 4 tiras a Galom y turno 5 pues si estás en venganza con Fenrir si no pues te buscas la venganza pero si te logras buscar la venganza te puedes hacer cosas muy buenas porque sería consigo venganza tiro Bania con Bania reviento si no pues siempre tienes ahí para jugar al tío tía de los gatos y las panteras esa es la jugada ideal pero claro tienes que tener a Valtz Valtz es la carta que tienes que tener asegurada en el robo inicial sí o sí sin eso notas mucho como te faltan cosas porque Borges está muy bien pero te pones en un compromiso sobre todo contra ciertos mazos evolucionar a Borges es un problema y aquí tenemos el mazito de Melin de Ajadrez Ajadrez que va con un Odín ahí de Tej y un Olivia el buen Odín que te pueda ser doble rey con toda la cara ojo bueno Sai que te parece el alfil que por fin lo tenemos en el juego pero no están en los mazos es que dijimos que iba a pasar eso antes de que siga eso en el efecto primero sabíamos que podía ser coste 4 por el anime aunque después no tenga nada que ver y coste 4 es como mucho para el deck que quiere bajar rápido y es así que ni siquiera baja muchas o sea una torre es mejor cuesta menos recupera a PP te cura y te baja 2 todavía y el daño que hace realmente no le sirve mucho cuando quieres traer a tus peones claro si al final o se lleva una copia o ninguna si a ver la reina por ejemplo digamos que la reina solo se lleva una copia aquí la reina es medio malita la reina también la gente le quería quitar el mazo igual la reina entre comillas cuesta 4 también porque quieres jugarla con el hechizo exacto entonces te meten cartas como el hechizo de uno que genera una pieza y ya dicen pues hasta su casa y el odin este el odin este para que tipo de enfrentamientos lo llevas porque es un hechizo de coste 4 es porque te puedes quitar tus es que te puedes quitar el rey con todos los peones y jugar a otro o sea que no es coña por ejemplo o jugar el mismo o jugar un caballo y si haces eso y el oponente tiene 2 bichos pues jugar el odin por 0 si bueno quitándote 5 te va a costar 2 aunque el oponente no tenga nada o sea si el rey lo juega a usted por 5 tiene 7 pp puedes jugarlo también eso o en matchups sobre todo contra Haven te tienes que quitar todas tus cosas te quitas todas tus cosas vos mismo y ya con eso pasas lo tienes que hacer muy bien hace una sinergia muy curiosa bueno y la realización de este torneo va a tener que tirar de imaginación para ver que carta destaca en este mazo cada vez que le enseña el mazo porque son 16 veces son no 16 veces no son 8 veces en la primera ronda que van a enseñar este mazo otras 4 en la segunda ronda en la segunda ronda no se porque espero que si tienes menos tiempo enseñando mazo está bien enseñar mazo pero tampoco hay que tirarse 80 minutos y viendo mazo a ver esto lo comprendería si hicieran como por ejemplo en el lol que después cortan el directo por partidos pero subiendo todo el todo el bot entero sin separar por partidos ni nada por el estilo a lo mejor no haría falta enseñar carta a carta todas las rondas la primera ronda sí sobre todo por lo menos enseñar una carta por mazo aunque sea el mismo mazo que otro que hemos visto antes para destacar otra cosa y que los casters puedan hacer cositas pero en la segunda ronda y la final en la final sí que estaría bien que nos enseñen un poquito en detalle a lo mejor destaquen alguna cosa sobre todo viendo lo que se ha visto en el torneo qué cartas han destacado más y qué cartas menos sí lo que ha llegado al final me ha dado interesante y bueno aquí tenemos el primero de clerical un mazo que yo baneé siempre que pude y este por ejemplo no lo banearía porque no lleva el amuleto de coste 2 ¿cómo veis el tema de que no tenga el amuleto que impide la agresividad de tus rivales? Cristian no puede sudarlo es que Cristian no lleva ese mazo ¿cuadr no lleva orquídea este tipo? sí tampoco lleva la que pone escudo ¿por qué quitan las cartas buenas en un tío? no entiendo te juro el tipo este es capaz de quitar Juana ¿qué ha metido? metió otro lobo otro lobo metió el hechizo ese que no sirve para nada el hechizo de uno claro por eso es que quita la orquídea porque lleva el hechizo a buscarse que amuleto se busca el 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 de mauno el templado el único se probó creo que un día y dijeron no vale la pena mete orquídea de nuevo es que es muy buena muy buena es demasiado buena esa carta desde que las bufaron es demasiado buena de hecho yo dije después del bufo dije esta carta es buenísima y solo sale en todo el hombre un heal efectivamente bueno efectivamente no efectivamente no mira aquí hay un caso específico en el que no repito 37 en el chat también dice que no él no la juega él no la juega y Marrock no sabía que era un torneo modo de arena no sé eso lo decía por lo del 1-3 ah vale eso ha sido hace un rato así ha sido hace un buen rato tengo que poner las marcas de tiempo porque si no me vuelvo loco no sé lo que he leído y lo que no he leído pero ahora es verdad ¿cómo se pone eso? porque yo no las tengo ahora yo una vez lo puse y después se me quitó en el chat no pero en el el stream element si me sale la marca sí hay una opción hay una opción de hacerlo el mensaje stream element me sale la marca de tiempo pero en el de Marrock no ahora sí me sale en el chat recarga y me sale es una opción en el chat en apariencia apariencia del chat lo puedo poner marca de tiempo no lo sabía y las letras más grandes lo que es no mirar lo que es no mirar las cosas pero bueno aquí tenemos el mazo este de Juanitas y Cristal que ya sabemos que funciona muy bien es realmente sencillo de poder jugarlo y es que en los perros esos como los puedes activar tú hacen lo que quieren es un 4x4 evolucionado que te cura o sea es una estúpida de carta y encima es lo mismo es un bicho y un fragmento más y es un fragmento más que no te pesa en ningún momento y Juana Juana que rota está Juanita Juanita es más se puede dar la situación en la que los perros esos pueden recibir la habilidad de la de la legendaria de los cristales entonces ahí ya se vuelve súper estúpido porque tienes ahí a unos perros que pegan de 5 a la cara son unos tancazos del copón y si los matas le curan al rival ese fragmento es muy 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 bestia porque la la payasita se queda muy por detrás de lo que hacen los perros bueno cumple cuesta 1 el fragmento que también es importante esto es lo que yo digo ¿realmente hace falta que enseñen el mazo durante 10 minutos? a menos no claramente no incluso para alguien que yo entiendo que si nunca has jugado al juego que estás viendo esto aun así si no has jugado al juego tampoco tanto con los nombres de las 3 cartas que te enseñan yo porque ahora mismo como estamos aquí castellando nosotros tengo muteado el directo de ellos pero no sé que demonios estará diciendo a Trickster todo este rato para mantener la atención con las cartas porque el que está con las cartas delante tuya enseñando el mazo el pincha las cartas que tu nombras así que es todo culpa de Trickster es que tu puedes explicar el mazo en un minuto y medio entero prácticamente si quieres explicarlo muy específicas si quieres venga 5 minutos y que explica los combos y jugadas especiales y todo o los enfrentamientos a los cuales de enfrentamientos yo destacaría más que nada de cosas básicas para saber como gana el mazo que se juega al principio y alguna curiosidad contra algún enfrentamiento que puede tener en esta ronda no un enfrentamiento contra dracónico por ejemplo es que no me puedes tirar 20 minutos viendo mazo y es que ya me sacas del torneo es que yo ya no quiero verlo en el torneo es un aburrido pero porque estamos aquí estamos aquí que si no bueno vamos a tener una ronda en la que hay 4 mazos diferentes yo digo un espectador normal que se pone a ver el subido tranquilamente y 20 minutos de ver mazo pues me pongo esa otra cosa bueno aquí vemos que van con 4 mazos distintos uno van a dos negromate y otro runico ¿cómo veis ese tipo de baneos? ahora han quitado runico que era ajedrez escena si melin iba con ajedrez ajedrez y el lleva vampírico y el otro es manaria manaria a ver ese clerical no teniendo el amuleto quita el ajedrez también lleva transformaciones y te puede molestar incluso a tu negromante y a tu runico también si te molesta te molesta a dos mazos tiene sentido que van a bajar es que es un vampírico de es un vampírico esto es locura como no mates con galón si te pone un muro no podrás pasar con ferrir así que tú tienes que evitar los muros pero clerical también tiene muros y son muros más difíciles de matar con una galón lo único que hay menos huecos entonces si pensamos así pero bueno ha empezado bastante bien ahora mismo el golden plate melian tiene una mano decente pero golden plate es que tiene muchas cosas buenas solo es fácil es que le tocara una manaria y ya iría todo bastante en el lado va bastante bien sí bueno y melian le ha podido sacar partido a ese a ese migal y esa ganó la simpatía mucho solo por eso porque y ahora que ahora el dj el dj monigote este y pasar a turno porque el lucius sería freya lucius me parece que es un mejor turno 4 que que jugarlo ahora así tal cual todo dependerá de lo que le toque freya no está mal jugarla ya es que yendo segundo te molesta tanto que ese bicho genere sombras como partirle un misil mágico pues sí parece que le molesta un género sombras a ver él tiene OTK como el mazo vale lucius y el siguiente turno pues podría hacer el barco si tiene problemas pero no creo yo que lo quiera jugar porque tiene el turno 5 el otro entonces era un turno de robo ya se va a curar el típico turno que aquí va a robar ¿no? eso le puede curar también no se va a curar se va a curar prácticamente entero le deja un 3 3 uh dos fantasmas tradear evo acá tiene mucho pp sí porque con el evo face que probablemente caiga es verdad sí esto freya y a ver si puede creo que él lo que tiene que hacer acá es jugar barco y matarla 1-3 y dejar el barco vivo exactamente sí porque es un doble problema si le hace si le hace la la negra se quedan dos fantasmas sí sí y pegar cara no vale tanto la pena eso es verdad porque si le hubiera hecho boface le quedaba con 19 vidas después de la negra ¿sabes? entonces ahora 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 se da negra y se quedan dos fantasmas para el mascarilla y después ¿qué? que encontré entonces no se negra entonces ¿estás ganando igual? sí porque tiene que hacer la negra porque jugar a manaria ahora mismo a ver podrías tirar una pedrada es que si juegas a negra vas a perder a ver puedes tirar una pedrada todavía creo porque por lo menos así le puedo limpiar la mesa de los 4-4 dentro de lo malo yo creo que si tiras a negra es peor todavía no es que tiene que hacer enigrea tanto por curarse como por ponerse el hechizo y así después con manaria lo descuentas y todo y después ya tienes a Craig ahí para curarte esa negra ahí está ahora la evolucionas y después entre manaria Craig y demás pues poder hacer otras cosas bueno así con Craig se puede subir mucho la vida y limpiar Craig es lo que te va a salvar aquí esto es una barbaridad lo que va a tragar ahora de daño sí pongo hay que tener un barco para después y los tampas entiendo ¿no? para que no te lo transformes no sin los tampas no saca los 4-4 ya que valoran más tenés miedo de que comerte saño yo no me tengo fe va a perder por eso comerte sa7 daño no si con manaria sí con manaria no le va a faltar más turnos sobre todo cuando sabes que no tiene una manaria jugada va a Eva Faze y ya está sin miedo no es malo tío le meterías bastante bastante daño 6 la 14 ah pues mira un gabunga ahí no te la harías como un fantasma ok bueno algo intermedio pero ha perdido 3 de daño pero si te juegan un creje es que se lo van a levantar todo eso y te van a limpiar toda la mesa en el proceso le ha dado miedo comer 7 de daño tiene el hechizo a Nigrea pero eso no soluciona nada aquí sería en manaria en manaria aquí la deseo descuentas limpiando lo que pueda el hechizo este ahora tienes ahí me sigue contando que es que ya cuesta cero ahora ya la empiezo con 3 ¿no? si crees piedra a piedra y otra cosa y misil por ejemplo y ya estaría ¿no? no y también el hechizo de la Nigrea quieres que ya esté en la mesa bueno puedes tirar esto que te cura un poco pero no sé el hechizo de la Nigrea me parecía mejor ahí pedrada estás curado entero y ya no sería hacer nada más no ahora te va a meter ese fantasma pero estás full de vida lo que tiene que hacer ahora mismo Melin es rezar porque le toque el hechizo ya que puede tirar el barco si quiere si el hechizo es muy necesario mira ahora mismo es que tiene una cosa bastante buena ahora mismo Melin porque tiene el hechizo ese y puede hacer cosas muy muy interesantes entonces barco para tradear y le tiras el hechizo o algo ahí te la ves con eso pegas matas y todo a la cara hay full daño ¿no? no hay full daño me parece a mi ¿no? con miedo a ver esa mandaria no te preocupa en verdad ahora mismo es que de nuevo no te preocupa nada esto esto es a 20 de vida pegarle la cara y no le ha tocado lo que necesita Melin bueno tiene un turno más que le pide mucho la cara si pero es que no hay muro que te proteja contra si te hace demandar su formato de victoria la única cosa muy buena que tiene ahora mismo Melin es de que 10 bichos ¿no? para que me mate este turno no puede matarle ¿no? que sale la otra salen 2 2 3 es que por eso yo hubiera jugado al hechizo de Grea antes a ver puede ser puede ser dual barrier estampárselos si le revive toda la vida que si que tenía daño al final matarlo es importada porque se comía 2 años menos pero perdés 4 daños como le matabas a 14 vidas es lo mismo hubieras perdido igual si le hubiera muerto esta manaria se quedaría claro tendría 2 años menos tendría 2 años menos pues la aébola pierde claro pero no le mataste tú no le matas al siguiente si no tenía el hechizo Melin pues sabía de que tarde o temprano le iban a hacer eso y a ver el golden play tiene una mando interesante de aquí te vas a borgas porque no la quieres y vale ostras solo falta tener la escuela la escuela y galo entonces hace lo que quiere bueno el negromate también tiene buena mano te te pego todo si pero el daño que recibes te da un poquito igual con el mazo este lo importante si llegas con 1 de vida al turno 6 y ganas ya está aquí sería Freya buscando que te toque galo eso es otra contra venganza que tienes que intentar matarle con el hechizo porque no quieres bajarle demasiado o que vale se ha buscado el gato para matar con el gato ahí eso eso es lo complicado contra venganza claro porque si tú eres un mazo agresivo deja de pegarle ostras tienes que hacer burst tienes que hacer burst pero burst de de 10 ya es difícil pegarle un solo turno 10 es con el hechizo o plan B ignora su venganza que es peligroso también no una mesa entera de fantasmas y como evolución le haces mucho daño si tienes al fantasma que les da más o no el ataque una cosa bonita que tenía más en mazo era eso que que no podían ignorarlo de meterle en venganza porque era su forma de jugar tiene a galón pero por no hacer las cosas en el orden que decía yo no lo puedo jugar en este turno aunque tampoco es un gran problema no le va a poner en venganza así que sí que la puede jugar o no le va a poner en venganza cosa que es lo que debe hacer es que eso tío tiene una protección y mágica el vampirico de no me baja de 10 que te arrepientes maravilloso qué bonito eso no pensé que fuera a dar yo eso de nuevo de verdad que la gente dijera no no me merece la pena activar la venganza a ver aquí esto es freya utiliza esa freya para tradear y juegas a banyaporte en el hechizo de coste cero para para lo juega ya lo juega ya entonces va a jugar ahora mismo al ¿eh? has hecho order lul gilipollas igual lo gana no si no tienes venganza no tiene asalto ah que el asalto no lo gana gana la capacidad de atacar ¿no? no no pierde la capacidad de atacar si no tienes venganza y con venganza gana asalto vale exacto es que lo gana con el preludio pues ha perdido la partida porque le ha querido un order lul maravilloso vamos un order lul maravilloso yo esa cosa siempre recomiendo lente la carta cuando vas a eso tan seguro ay dios pues ahora estás en venganza aprovecha activa lo que quieras te vas a poner un mojón como un templo pero bueno la buena venganza a ver aún puede ganarle aún puede ganarle porque aún el turno 6 que tiene después puede hacer cosas pero con el siguiente turno tiene doble ataque ¿sabes? de hecho no lo mata lo mata el shadow le va a poner guardia si lo mata el shadow si acá es inteligente evoluciona el guard si evoluciona el guard no lo mata ya vale con lo que tiene en mano ¿no? si esa es otra si es verdad porque fíjate fíjate todo lo que tiene de robo a ver Miguel Miguel que siempre ayuda con Miguel capaz que sí lo mata lo había contado con él aquí que pone un montón de guardia lo mata así ¿no? si aquí tradeas mete dos fantasmas y ya has ganado eh va a meter dos fantasmas si puede estar en la tal justicia pero bueno Golden Play se merecía esta derrota se merecía la derrota toma venganza madre mía hostia que buena ¿por qué no ataca a mi bicho? no pues es que no no tiene salto es que ha dicho juega a Bania puede atacar puede atacar porque tiene venganza pero no tiene salto muchacho es que Bania muchas veces la jugas precisamente para eso para tener el hechizo ahí preparado porque sabes que te van a dejar a 11 lleva alguna carta más que hace un punto de daño el mazo no bueno si el perro el perro el hombre perro ese pero hay ciertos momentos en los que ya no te merece la pena jugarlo porque bueno aquí tener dos es estupendo en turno uno todos he dicho y tratándose clerical hay la garrafilada leche que la garrafilada es todavía mejor porque con 12 te activas bueno tan mejor no es porque te deja a 9 si estás a 11 y a 9 pues te impide era venganza tío era venganza aquí no pero pero de cara a la activación de Borgas no pero de cara a la activación de Borgas si tú activas venganza con Borgas pero es cierto que mucha gente te deja a 12 a 11 no pero a 12 te dejan mucho es verdad es psicológico eso porque dice con 11 piensa en un punto de daño pero a dos puntos de daño no la piensa muchas veces pues mira le va a pegar muy duro ahora porque tiene el hechizo ese que bufa aquí tiene mucho robo aquí la duda es ¿bufas? o va a bufar entonces o tiene otro perro supongo que muchas veces no va a poder tirarlo no más que nada porque tienes doble robo con ello y diversificas las fuentes de daño y que muchas veces no va a tener dos bichos en la mesa que no es tan común bueno ya vemos que tiene ahí un esqueleto como no y el pajareto vale y mata a Sabania porque es el mayor problema uuuh ok pues aquí el problema de que va primero que es el mayor problema que puedes tener con este mazo eh tener esa mano y no ir y no ir segundo es estupendero ir primero pero si tienes la venganza y activa en el turno 3 waltz no tiene sentido tirarlo no tiene nada de venganza a ver puede estampar el perro para buscarse cosas que puedan aprovechar con la venganza pero ahora mismo no un poco aún así yo estuparía el perro sí porque tienes que estampar la plataforma no puedes matarlo con el con el otro mejor robo ¿por qué se niega a robar antes de jugar estas cosas? quiere dejar vivo a su perro le gusta porque tiene más vida y sobrevive a cosas a esto eso no a eso no sobrevive eso no a eso sí sobrevive vale hay a Fenrir pero a Fenrir en este mazo es muy difícil activarla ah pues la ha cargado ya ¿no? la ha abierto la 4 base ahí que campeón facilito facilito tú no cuota es curfe encargado ahí como bueno el que no puede porque no quiere exactamente fíjate que fácil has hecho pues aquí sí que sí que hay que dejar ahí la la venganza activada aquí tiras esto y tira evolución hasta el que está en la mesa y tiras otra pantera y le meto no la verdad que no apunta más le pegas de 8 y dejas preparado para pegarle de 10 en caso de que no se cubra no está mal eso bastante daño me gusta me gusta esto evolucionas aquí está ahí atacando y tú de cara ¿a dónde vamos señor nipper? tú de cara vale 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 no tiene cargada en los amuletos por lo que no se podría curar ahora mismo con la 1-2 ¿faltará 1? es posible 1-1 me parece que no se me puede tirar el Skullfame defensivo me muero vale se va a curar con esta falta 1 falta 1 aquí tiras el Skullfame tal cual sí sobre todo porque si te toca otro Skullfame con esto has triunfado no 14 vidas está muy bien sí y aquí evolucionar el Guardian no sirve de nada puede evolucionar el otro algo sí que va a evolucionar ¿no? porque tienes 3 evans no va a estar vivo hasta en turno 8 sería para no evolucionarlo nada y tiene a Juana que evoluciona todo gratis ya no evolucionar aquí es como vale evolucionar el Guardian no va a llegar en la vida a gastar toda la Seu exactamente guardar evas para otra partida no funciona no y más aún con este mazo el truco es el truco no el truco es a ver tienes doble Freya y tienes ahora mismo la venganza activada pero no sirve de nada porque tienes un Guardian delante así que tiras de Craig este que cueste 1 y con y con él le estampas contra el Guardian y que Freya y no da igual Freya se estampa contra el 4-4 y después pega la cara no es mal turno realmente sí pero estás perdiendo una venganza que has activado y esta es tu última evolución así que ya no ya no te serviría nada tener venganza o no con las con las con las Fenrir Fenrir tiene 7 de vida no está mal deja un 5-5 y un 5-7 lo obliga a limpiar lo malo es que no 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 agrada el mayor problema es que te estás alejando de los turnos en donde tú tienes ventaja pero sí aquí tiene que tirar a Fenrir es que es que no hay nada mejor es lo único que puede hacer bueno que vas a tirar un borgas para qué si ya has pegado o sea no no ganas nada Fenrir tiene otra no sé y estás a 12 de vida encima ni siquiera el exilio de ese mania que te has de guardado te vete en engaza no necesita un puntito más de daño se la ha quemado a la legendaria pues se duele pero la ha robado otra vez porque es muy bueno ah pues de la mano pues ya estaría pues sí porque se se ha robado pues es con eso porque tiene que tradear con ella lo que sé que le mete una una mesa muy muy dura sí ya con Juana sí que le está al siguiente turno eso sí que sí y no tiene ni siquiera que pegarle a la cara deja una cantidad de guardianes te pegas 10 porque usas el wingie para tradear en vez de la otra ah claro que perdemos un daño ahora que quiero los 3 guard perdes un daño te da igual un daño ¿no? lo que puedes hacer es dejar la mesa pero sin pegar cara no puedes pegar la cara no puedes pegar la cara con esta mesa ¿eh? limpiar tiene que limpiar va a jugar simplemente para limpiar va a jugar lo de la derecha no es Borges no es Borges es un Borges que está medio tapado tiene que darle dos dile que no tenga 8 cartas en mano no puede activar venganza no puede activar venganza de ninguna manera ahora mismo solo podría tirar a Fenrir y ni siquiera sirve Fenrir ahora mismo bueno sirve para limpiarle eso no hace eso a ver tiras Freya tiras Freya para empezar al menos necesitas otras cosas nada dice si le limpio me mata con Juana pero claro si no le limpio me mata con la mesa porque la mesa esa crece así que tú eliges la limpia para que te mate con Juana supongo que la mesa no la puede dejar viva no Juana puede tenerla o no no puedes porque el turno que viene son 9 de daño solo con lo que hay en la mesa y aún hay un punto de evolución sin utilizar sí y sabes que el Skullfane en cualquier momento son 4 de daño extra pues entonces tiene que limpiar de forma muy triste con Fenrir es muy triste eso vale tiras escuela pues no no quiere tirar a Fenrir pues ya está se acabó con esto se cura de 1 se cura de 1 y ya está está 13 de vida a ver si le ha quemado una Juana va a limpiar todo tiene el pájaro a ver cosa pues esto es el pájaro Wingy y pegas ahora mismo cuánto daño tiene el pájaro el pájaro estos son 6 de daño 7, 8 y tiene el hechizo ese que también da 1 por si necesita da 1 al ataque ya tiene letal sí limpia con esta y tiras el Wingy y ya y ya está letal evolucionas al Wingy o al pájaro y ya está y se acabó ahí contemplate que te ha salido mal la jugada yo creo que en general ha gestionado mal el mazo de vampiro pero bueno también no es mazo tan fácil además venga hasta tener sus cosillas tiene sus cosillas como todos los mazos pero también hay ciertas jugadas exactamente que tiene Waltz ahora mismo ahora Waltz es una carta esencial de tenerla y tienes que jugarla en el turno 3 si puedes jugarla en turno 3 y y haces galón en el turno 4 tu rival ya está tiritando sobre todo si tú vas si bueno si tú vas primero él puede responder si vas segundo también puede responder así que da igual pero bueno al final da igual que hay un bicharraco bien gordo mirándole fijamente lo chulo chulo de verdad es turno 2 escuela turno 3 vales varón y el turno 4 galón y con eso el tío ya está 10 de vida 5 minutos de corte no han puesto el tiempo serán 5 o 6 pero 5 no por favor no puede calcularlo de cuánto va a durar infinito bueno pues nada nos vemos gente de mañana estoy mali pasando es que por lo menos el aire que me viene del ventilador es medio fresquito en comparación con el resto de la habitación pero aquí ahora mismo estamos a las 8 de la tarde y dice 30 grados y el termómetro que mide esto no está donde estoy yo en Valencia o sea tiene que estar a la sombra con caipiriña o algo ahí disfrutándolo con hielo eso es la única forma que tengas en tu cuarto un termómetro y mira ese termómetro pero pero no me funcionan bien debe ser porque está todo el tiempo con este calor brutal que se me ha se me ha enviciado yo tengo uno que compré en Amazon por 5 euros 3 euros o sea yo tengo los de Mercurio estos y tengo también uno digital solo que el de digital no me fío yo estoy en modo de ustedes tienen termómetros en casa es más sí tengo termómetros tío mira en mi reloj de muñeca hay marca 31 grados no sé si lo estáis viendo una temperatura estupenda para estar con un foco y con la luz de la habitación encendida tía el foco que parece que no pero es que el foco ha tenido una posición de más sol está apagado esta es la razón por la que tengo el foco encendido a 1 casi no elimina le encendí a 2 es como tengo que tenerlo al 3 es solarium al 3 es ponte crema solar 23 grados pero a ver dependiendo en que parte de américa estés si estás en sudamérica estás haciendo cheating porque ahí es invierno si estás de donde naces de donde vides ahí para abajo estás haciendo estás haciendo trampa bueno centroamérica entonces sí porque eso es trópico casi boa versus fluffy panda maravilloso grande el nombre y el primer enfrentamiento lo van a dejar para el final entonces tampoco nos han mostrado el bracket a ver cómo cómo van a ver si le han dado bye a uno de ellos porque el otro nos ha presentado no lo sé cuando yo cuando yo me cuando yo no podía por el tema del apagón que iba primero y terminé jugando último me dieron tiempo hasta el final es verdad así que el tema es que él no se presentó ni en el disco qué puto amo oye que ha ganado hostia no es que no se presentó de no contestó no está qué puto amo o sea no está no tiene ni perfil lo mismo se ha apuntado ya la han buscado con llamado oye ya entró ya entró vale qué puto amo espera quién era quién era el que estábamos buscando boa bam bam no bam ah bam parece que era boa es bam boa es el que le toca ahora y mira a fluffy panda le han cambiado los jiraganas por su nombre bien para que podamos decir bien su nombre a mí siempre me preguntan a mí siempre me preguntan ¿querés que te ponga mal cosa? y yo dije si no querés quitarlo están de adorno bueno están para que cuando compitas en el mundial los japoneses puedan leer tu nombre también ¿para qué si me los quitaron también? y eso sin preguntar o sea en el único sitio en el que tendría utilidad si te lo quitan si tío no se me van a pensar que este es de Japón eso me lo quitaron sin preguntar este es de Japón siempre me preguntan ¿te lo ponemos o no? claro quítalo no vaya a ser que le vayan a llenar su twitter de mensajes en japonés y tenga que pulsar el botón de traducir automática de google que por cierto a vosotros os pasa de que twitter a veces no traduce que ciertos textos porque son de x perfil o sea hay ciertos textos que porque son de un perfil en concreto dice traducido por google y no hay traducción yo tengo una teoría yo tengo una teoría de que no traduce lo cual te va a dejar un poco mal parado y a mí también a ver los textos no sin for work para mí no los traduce ya pero es que incluso a ver yo creo que no traduce lo de los perfiles que tienen algo que ver con no soy for work porque hay textos que no tienen nada que ver nada que ver con nada no soy for work y dice traducido por google y está vacío para mí para mí es eso porque a veces que estoy con con Asakura así viendo viendo twitter y me sale algo xd y digo voy a traducir a ver qué mierda dice y no traduce nada y después voy al traductor de google y dice no sé buen día a ver al final acabas haciendo seleccionar el texto botón derecho a traducir sí ya está pero que en el móvil por ejemplo me molesta porque es una ventana que tienes que abrir sobre el texto que tienes no es una traducción así tal cual bueno eso o que a veces directamente no funciona el traductor porque no no lo hace específicamente con x perfiles y eso para mí que es como una forma de shadow banning que no tiene nada que ver con el sentido común porque es de voy a quitarle el contexto a algo que lo que estoy bloqueando en el tío no es por el contexto sino por el contenido de las imágenes que pone es de a lo mejor el contexto tiene algo que explicar de lo que hay ahí en esa imagen que no pienses ahí en yo que sé porque yo hay muchos artistas que sigo en twitter es más tengo una tengo una carpeta y una lista de estas de que tengo 1500 perfiles en la lista de artistas que hay uno hay uno que la sigue hay uno de mis seguidores que sigue la lista esa y es eso es una maldita locura que hay algunos perfiles que sin eso no puedes leerlo que tal de Astro no está diciendo buenas buenas y así no le dice nada eso es bueno ahora no te corrijas ahora no te corrijas ahora no aceptas llevamos dos horas pero solo llevamos dos rondas han sido largas las partidas entre que las partidas han sido largas y que tardan dos años en empezar la partida te iba a decir te iba a decir a mí no me saludo no sabía que estabas ahí no pasa nada nada de valor se perdió ay dios me está doliendo la RAE a mí es que me duele por dos la RAE con ese había me duele dos veces porque el río que pasa por mi pueblo allí en Galicia se llama río Avia escrito con V y ver Avia con tilde con V y sin H está hablando de mi río no no está hablando de tu río te está apuñalando que por cierto mi río allí en mi pueblo es es muy bonito el autocorrectrol correcto bueno vamos a ver ahora los mazos que nos traen estos señores este no lleva un mazo de toma dos es un mazo normalito mazo que conocemos todos que al final no hemos visto la cosa que le diferenciaba en el trabajo a lo mejor tenemos una partida loco porque creo que es el que anó ¿no? ¿es el que anó el que lo llevaba? no me acuerdo ya no sé bueno Bea Boa de que esté jugando algo que no sea ilimitado bueno también jugamos los que jugamos ilimitado también jugamos esto y aquí por ejemplo fíjate que lleva al al goblín ¿qué opinas de que lleva el goblín este mazo? porque es un terrorista tres copias el cabrón o sea tres copias es que se ve muy feliz tío es que le gusta a la gente feliz para no ser a todos fantasmas para darle un poquito de alegría la compensa es que solo faltaría que se quitara el hechizo de coste 7 de fuck que quiero esto si cuesta 7 y si por dos son solo dos fantasmas de mierda bueno en este top 8 no ha llegado ninguno con imperial ¿verdad? normal no sé como en en rotación hay algún enfermo que me juega imperial y se estampa y aquí mira este es el mazo popurrí de todo con evoluciones y detrás de mí hay una carta que a lo mejor no conocéis ahí está coste 2 1 2 dorado una borgas va con grimmir ahí porque si vas a evolucionar así que el grimmir sí o sí y nada evolucionar como un enfermo básicamente es que uno de los problemas que tiene este mazo es de que la 0-2 te la pueden matar muy fácilmente con muchas cosas ese es un problema que veo yo muy grave con esto eso sí como puedes jugar lo del Bahamut y ¿qué enfrentamiento tiene sentido eso? esto tiene que ya tiene tu stream IP o sea el que estás viendo está baja está baja porque al no estar en la pantalla en la pantalla principal se baja por el calor y hay que transportar un poquito para arriba pero que si no va a empezar a bufferear es que lo tenía a 480 madre mía que si no se empieza a bufferear si está a 720 para arriba y no está en la ventana principal se bufferea por razones que desconozco porque mira que tiene un ordenador más o menos bueno pero que no está la principal pues porque tengo el grabador a ver tengo el OBS donde lo tengo aquí delante mía y estoy en verdad estoy viendo las partidas atrás del OBS para saber si tapo las cartas o no con mi cara tengo una ventana donde tengo el Discord otra ventana donde tengo el Twitch otra ventana donde tengo el directo y todo en la misma pantalla que tengo que conseguirme la segunda pantalla ya e instalarla cuanto antes para que esto no sea tan tan loco entonces no tendría que tener el OBS aquí delante de todo ah vale que tú lo que mira lo ves si porque al fin y al cabo estoy reproduciéndolo lo mismo que tengo detrás pero este es un mazo que básicamente es eso de evolucionar evolucionar aguantar y en turno 7 supongo que matas si no turno 8 como muy tardar tal vez no sé por cierto las listas las tenéis por ahí el enlace las tenías ahí el enlace no lo mire ahí mire en el de Twitter que lo recopila ah en el Twitter vale vale y no hay Twitter que lo recopila que es donde saco ahí fue de los otros torneos este es un mazo en el que sé que tienen que dedicarlo un poquito a explicar de qué va porque esto no se suele ver y que me lo expliquen por favor exactamente porque lleva mira lleva lleva venganza llevaba a Mood bueno la venganza tiene poco en verdad bueno lo justo y suficiente lo único que hay lleva lo bueno de venganza bueno no se va la la fe no supongo ni Fenrir ni ni tiene un mazo de bola puede llevar porque también tiene una evo gratis pero bueno vale supongo que es lenta sí pero sería más a ver Vanya yo creo que sería más fácil que Fenrir y mejor que a ver el gobling si llega al turno 8 evoluciona gratis ¿tú quieres llegar al turno 8? su boca ha metido el gobling por darle más robo al mazo o curaciones simplemente pues sí a veces cura y también es un bicho barato que tú puedes evolucionar de forma anual y que evolucione las cosas alrededor de él tienes la de coste 2 que cuando está evolucionada reduce el ataque a todos es como la muerta este clerical y aquí tenemos un dimensional también diferente es un dimensional de máquinas este es bastante molesto también y sobre todo si en turno 3 te juegan al al warden el que está detrás de mi cabeza ese es un 3-3 que cura es un 3-3 bastante potente también y el hechizo este de coste 6 es una estupidez que solo funciona aquí es complicado que funcione sí pero funciona tiene 2 del 3-3 ¿no? que me estás tapando sí tiene 2 copias porque le falta una copia de algo descarte tiene que ser y este el mazo intenta ganarte porque con la materialización de la 3-5 legendaria que estamos mostrándonos ahora pues esta es la la que más fuente de daño tiene todo el mazo en general es un cashing para molestar al principio pero mayormente aquí lo que quieres hacer es conseguir cuanto antes desesperadamente el vínculo y a partir de ahí bueno vínculo lo de las 10 máquinas básicamente sí las máquinas destruidas sí porque no es que sea vínculo per se porque casi no cuenta para ello pero bueno tienes ahí al Miguel que va a entrar fácilmente y el quizá él este lo bueno es que resetea muy bien mesas hace mucho daño te cura robas muchas cartas con él entonces está muy bien el sentido en caso de que no puedas haber matado antes pues este es un un tío que gana turnos resetea mesas y no sé contra qué mazas concretos puede ser esta la carta que pueda ganar la partida porque lo que te pone no es que sea un muro impasable por así decirlo sobre todo porque estamos hablando de ya turnos en los que deberías poder ganar en Manaria pasa por encima de ese muro como quiere en vampírico te puede también limpiar ese muro no sé pero lo más importante es tener en early este hechizo que está mostrando este hechizo lo juegas en early tienes tres robots esos robots responden a cualquier cosa y avanzas que flipas con el vehículo eso es lo importante y después tenemos la 1-3 de coste 2 esta que tiene asalto que es una fuente de daño bastante considerable y la legendaria que también es 1-3 que te pone una marioneta que tiene asalto te da un hechizo bastante curioso también o sea tiene mucha agresividad tiene muchos bichos muchísimos bichos sobre todo eso es lo chulo muchos de ellos tienen investida así que siempre tienes alguna cosa que hacer tienes curaciones también a través de bichos tienes el el de coste 5 que cuando muere te cura tienes el robot de 3-3 que te cura por turno y es un 3-3 que es una amenaza entonces es un mazo que está curioso pero no sé habrá llegado al top 8 porque el mazo anterior era un mazo raro este también es un mazo raro o sea no sé si es por esa la razón por la que está aquí pero por originalidad creo que gana si robo la de coste 4 gano el deck sí mayormente eso es eso es lo que se resume en muchos mazos lo típico ¿no? si si eso pasa ganas lo típico o si eso pasa juegas que es otro mazo directamente o pasa algo o que ni juegas a ver no tenéis mucho más que explicar enseñarme el siguiente mazo por favor lleva muchas máquinas lleva el hechizo ese de que reíbe el turno anterior me parece una un poco troleada la verdad a ver si has metido con materialización a la otra piensa que vas a tener la que resucites tú más la que entre entonces es el doble en ese sentido está más o menos bien y es algo que te lo van a matar si o si así que ahí por eso digo es el único sitio donde tiene sentido ese hechizo y aquí otro hajadrez que no difiere en nada verdad bueno si tiene tres reinas en lugar de dos y que ha quitado para meter esa reina ah vale tiene solo dos tiene solo un un arco que creo que el otro tenía dos arcos en lugar de uno porque todo el demás no cambia ay no 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 tiene también dos odines no sé si el otro tenía solo un odin entonces que ha hecho y el miguel en este mazo vosotros como lo veis porque está muy bien exceptuando que sea el turno en el que quieras jugar al rey y tengas un juego ocupado con ese bicho supongo que por eso te va a tantos lo que que se te ha cortado un poco creo que por eso no lleva tantos ya para que no le pase eso pensaba que tuviste que jugar ocho peones ya para cuando puedas jugarlo entonces ya eso es rally ocho malo porque vas a jugar una torre por ejemplo y una reina ya está esos diez ya una torre un caballo una reina cualquiera creo que jugaría uno solo quizá o dos está bien también porque es que no jugas el rey enseguida lo jugas después por jugar dos reyes creo que está bien no digo que no jugas al rey ni bien llegas al rally 10 no jugas al rey sino que lo jugas después de dos turnos porque lo que es jugar por cero preferiblemente entonces dos justamente entran no sé si yo hubiera montado el mazo yo hubiera puesto solo una copia pero si tiene sentido lo que has dicho y aquí tenemos otro mazo donde el hechizo ese de coste 1 que pone un buff y robas funciona estupendamente porque siempre vas a poner bichos en forma dual va a entrar varios bichos al mismo tiempo y es un más uno por uno que al cabo pues siempre está muy bien y aquí que demonios es esa carta de coste 3 otra carta malísima madre mía esa carta el Dullahan si mira ¿sabe cómo sería bueno el Dullahan si bajara dos fantasmas y con evolución hiciera cosas ¿verdad? mira por negromancia 1 robas una carta y te pone un fantasma y al evolucionar te pone dos fantasmas es como un barco con robo y que gasta evolución básicamente como un lucius malo si no sé para qué querrías una copia de ese bicho la verdad porque esta gente escribe fantasma en el buscador y pone todo lo que hay que fantasma es bonito me gusta me gusta lleva dos freyas son dos freyas de la mejor carta del DEC pero bueno y lleva dos copias de la 0-1 también que a ver no debes llevar muchas copias de la 0-1 la 0-1 es una o dos se te atasca al principio se juega a 3 y se que nada queda baja esto bueno al menos como está diciendo Marrock como está diciendo Marrock esto se terminará en esta ronda porque los dos que llevan los mazos más raros se enfrentan en la primera ronda a ver Cafo dice que lo ha visto en un mazo japonés pues muy bien hay que en Aldo la janta entonces se lo puede usar si lo ha visto en un mazo japonés está justificado ya todo se la puede usar da igual si hay alguien que nace en esa isla puede poner la carta que quiera exactamente tiene alguno alguno de esa isla habrá jugado también en Forestal de hecho de hecho Forex ganó el JCG el otro día así que ¿por qué no tenemos aquí en Forestal? ¿ah? ¿ah? porque no son japonés si no es japonés eres malo ya estamos ahí con los racismos raros bueno aquí vemos de que lleva los japoneses son muy buenos jugando racista una liga racista a ver aquí el tema este del amuleto este vosotros ¿cómo lo veis? porque estás metiendo otro amuleto más en el mazo que te permite varias cosas distintas porque al fin y al cabo lo importante es que se puede jugar de muchas maneras diferentes y el tema es de que no sé yo en qué aplicaciones podría ser esto útil al 100% es de las mejores cartas de heaven ahora mismo sí, sí es de las mejores cartas pero claro proporciona muchas cosas buenas es flexible pero no sirve a la mecánica que tú necesitas para esto tiene cuatro formas de jugarse en realidad sí si vos querés contarle Spulfi ya está no tenés el game que por llevar un minion no te aporta la mecánica porque no tiene crystal y los crystal llegar a los cinco sobra vas a llegar igual necesitas más si no quedamos como el tipo este que dice no, es que dice fantasma hay que ponerla es al contrario no porque no sea crystal significa que no la tenés que llevar y tal nos van a seguir mostrando a Juana Juana que es una de las cartas más importantes la que hace que se juegue crystal de hecho y que no y que no hemos necesitado ver por qué sea Pogo y Diagonal sin ella que es es excelente como carta hace todo estupendamente bien pero no es fácil jugarla o sea si vas ahí todo confiado de que por jugarla ya vas a ganar la partida es muy fácil liarla y que no se active así que hay que tener eso en cuenta chicos no la liéis hay que saber contar hasta tres contar es bueno que los huecos en la mesa cuando tenéis un amuleto que no se va se reducen recordad eso hay cinco huecos pero si estáis con cristal hay solo cuatro y si vais muy mal incluso menos esto básicamente es Juana y tenéis cuatro pp restantes juegas a la a la legendaria al al Skullfane y al Wingy entiendo esa es la jugada más potente si no me equivoco bien hemos pasado de la fase esta venga enseñarme las partidas enseñarme las partidas cabrones costo de Astroc ¿qué puedes poner en lugar de Vanya en el mazo este de de venganza? yo creo que no hay nada mejor que Vanya Vanya cumple cumplen demasiadas cosas cumplen el tema de que tienes agresividad porque ella misma puede proporcionar mucho daño si tienes venganza limpia mesas de guardianes porque todos tienen golpe letal te puede asegurar meterte en venganza en caso de que te dejen a once de vida es demasiado versátil como para no tenerla es más importante que algunas otras cartas que se llevan en ese mazo Vorgas incluso la vas a jugar menos que Vanya y bueno aquí tenemos los baneos le han quitado el mazo raro de evoluciones de vampírico ¿cómo lo veis? le han dejado el negromante en lugar del de vampírico tanta amenaza voy a tener que llevar un deck de mierda para que me lo baneen y el de dimensional que también es raro lo han dejado abierto pero no sé bueno no puede banear el lado ya ya pero si tuviera que si me dicen está prohibido que banees negromante hubiera baneado el de dimensional y vemos de que ya hay ciertas derrotas que tienen que borrar venga quitar esos esas X porfa o ya que tal esas V vale manos iniciales una castaña que tiene que limpiar hay bastante Merlin se quitaría jugando y se quita a las a Zafire o lo quería yo pues no sé qué va a hacer Barrock diciendo que es por Bajamut sí claro estoy mirando los nombres ya 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 ahora me han cambiado digo me está arreglando un poco digo hemos vuelto al pasado o que ha pasado aquí bueno Boa está con una foto que parece que la ha sacado de un funeral todo por perder 100 euros no saben lo que hacer y se ha dejado a Juana cuando es esta carta que va a tardar mucho tiempo de jugarla no sé viven con todo respeto viven en Estados Unidos no tienen dinero para comprarse una cámara yo tenía y vivo en Latam además que aunque vivas te pagaban por la cámara lo recuperas no es como te la pierdas recuperas la inversión aunque vivas a ganar algo de dinero aunque vivas seguramente yo sí yo perdí pero ellos seguramente pueden hasta ganar a ver aunque vivas en República Centroaficana vas a ganar 100 pavos no para para que no necesitas ni una cámara puedes usar el móvil tecnología de brujería seguramente tenés porque estás jugando maravilloso te juro me da una embole que tiene el coro se presentan turnos bastante curiosos por parte de Boa después está los que se ponen nerviosos por tener una cámara bueno que también me da bastante igual están mirando como que alguien se pone nerviosos que miras si va a jugar mal va a jugar mal con cámara o sin cámara bueno ya tiene los 5 fragmentos este señor y le vendría perfecto que tuviese ya ciertas cartas pero no las tiene todavía a ver qué haces con esto va a tener que hacer Corral por un tema de de robos el el bicho y vale estampas este y dos lo juegas tiras el Corral podrías incluso no haber tradeado pero bueno lo estará haciendo por si le toca a Cerverus y no evolucionas yo hubiera gustado evolucionar por un tema de de que si te toca Cerverus siempre sí exactamente porque si te toca Cerverus siempre va a ser penalizable eso y ahora a ver que hace Fluffy Panda porque lo que es una mierda y matar ahora mismo el 1-1-1-S es asegurarle que si te juegan el esqueleto tenga mucho más daño mucho me temo que tiene que no hacer nada tiene que no hacer nada es una mierda a ver pegará la cara sí pero ya está tiene una de las peores manos que podría haber tenido la verdad fíjate que tiene un montón de Diamond Master sí pero ahora mismo te responde a esta mesa ¿qué solo tiene eso? tenía que jugar al Wingy y no tiene buffos sí Wingy y Diamond Master yo creo que lo tiene que jugar por un tema de que va a ser vas a jugar el turno que viene te la puedes guardar para cuando jugaras a la otra si tuviera el amuleto sería genial la verdad hombre como el amuleto es que le pondría en un peligro porque le da mucha defensa a los bichos y no solo que tú puedas limpiar así fácilmente vale Miguel otro Corral aquí esto Lucio tiene el Mascare Lucio luego pega 4 recordemos contra que le encontraba Ampírico pega y pega pegados de área o gasta una supongo que gasta una si tiene sombras de sobra usas un fantasma no usas un fantasma y haces Corral mejor mejor que gastar un área si porque el área después para limpiar los bichos el único malo que se puede quemar una carta de turno que viene pero bueno ya ha robado acabo eso está muy bueno también si no se llegara a curar le podría cascar los tres hechizos seguidos ahí ya está si no se cura esta muerte lo sabe se muere igual tiene que hacerla de daño se muere igual oh mira wingy llevo a la a otra ya está ya ha perdido wingy se muere igual como se nota la falta del amuleto ahí está otro de estos área 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 va y ya está por eso área 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 es lo mismo que bonito que bonito y y ha parecido fácil llevan cristal y no van el sabor y que siempre termina igual esta partida bueno ya sabes lo que tienes que hacer atracada antes de poder jugar ¿no? siempre ya sabes lo que tienes que hacer cuando te enfrentas a fluffy panda déjala que juegues que le recal a ver vale va primero fluffy panda que no está mal eso si tiene una mano decente al principio tiene tiene el skull fame no está nada mal y tiene el pollo ya está al menos tiene la velocidad y la mano de boa es lenta vale pollito como tiene que ser y siguiente turno pues supongo que será payasa y skull fame al pollo o no tiene no tiene ni por qué hacer sí 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 skull fame al pollo y puedes hacer otra vez el pollo o la payasa la payasa a lo mejor no todavía porque la quieres tú que se rompa y a forma natural en un turno concreto vale la 1-3 es esta la vas a matar no no puedes matarla vale y otra vez el pollo el problema es que no le mata máquinas pero quizás si los máquinas no empiezan a partir la cara tampoco tan malo garuda y finalizas con la 1-2 esta sí con el con el pájaro mejor el turno que viene puede hacer amuleto cristal y la y serafine si quiere limpiar mesa y robar también cartas con eso y se quita en medio una mesa problemática tiene que hacerlo uuuh otro más wow el turno el turno que va a tener ahí con con Juana cuidado el turno de Juana uuuh eso da miedo habría que ver la máquina que lleva destruida boa cuántas son 5 o 6 no sé pero más alto notificación ahora no me mandéis mensajes a estas horas cabrones ha sido el discord del svo perfecto pues está un problema ahora mismo boa porque que haces tiras el robot este para curarte y matar uno de ellos eso pues matar a uno creo que está claro que va a matar a la legendaria aún así es un problema dejarlo otro bicho sí está un problema porque además viene ahora la payasita y y con que tenga alguna cosa que vuelva a crecer que vuelva a crecer se ha protegido un turno que es lo que él quería pero lo que lo que va a hacer en el turno ese flipanda es juana pollo no juana pollo no juana sculfain sculfain pollito oh 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 que no tiene ni que hacer eso madre mía ese es que puede hacer lo que quiere realmente puede matarlo de alguna forma que tiene doble sculfain tiene que dar claro juega uno a veces lo mata pero es que con doble sculfain en nueve tiene una evo sí ¿no? lo mata sí son seis nueve once y sí y sculfain con sculfain lo mata deja once y con lo que tiene en mesa son once nueve más uno de cada de cada templo once pues parece que quiere reservárselo para el turno que viene se habrá dado cuenta ahora de que tenía cuatro de daño en la mano floffy que tenías cuatro de daño en la mano lo típico ¿no? se queda cuatro tengo cuatro daños en la mano y tres pepes y tres pepes restantes pero no le veo alterarse ni nada bueno se ha rendido ya no y le hace BM y le hace BM que lanza un emote y todo hace lo mismo lipper no intento decir que eres mejor bueno al menos no no le hizo como en mi torneo en mi torneo ¿sabes qué pasó? uno llegó a tener treinta y cuatro cargas en el hechizo de los fantasmas ¿sabes lo que hizo? yendo a la mesa de fantasmas me pegó con todos y después tiró el hechizo creo que me dejó menos catorce o algo así ese era fan tuyo o algo seguramente digo toma soy fan hombre a ver sí eres mi ídolo te voy a hacer esto que sé que te encanta como mínimo fan de Sai ¿por qué? madre mía la cantidad de fantasmas que tiene ahí no tengo si tiene fans hay que tener toda una camiseta tienes que hacer más directos bueno pues ahora si tiras ahí a la 0-1 después tiras al DG este al DG amigo tiene todas las todas las sombras que necesitan en esta partida ¿cómo pasa a través de esto? le está metiendo una buena presión y el otro hasta turno 4 no va a poder limpiar bien bueno eso para lo menos te cura un poquito matas algo mata el 1-1 supongo que sí que lo supongo que sí lo que sí es E3-3 debería matarlo sí porque eso robo y curación gratis eso no tiene que poder me ha ido a Miguel no sirve sí porque no lo va a jugar de otra forma sirve bastante bien y va a tener un fantasma en turno que viene asegurado y metes ese para bueno me ha daño todavía y se ha robado a esa tía que la quiere la que se materialice bueno esta jugada es muy buena para limpiar por lo menos esta es la mejor jugada de turno 4 que tiene este mazo es lo mejor y es que son cuatro máquinas más le mete un acelerón muy grande y un trade asegurado tienes un bicho con 5 ataques eso va a limpiar la mesa eso va a limpiar la mesa siempre el esqueleto le ha llegado el fantasma le ha llegado un turno tarde pero no está mal y esto toda la cara no tradeas ni de coña no quieres que se le mueran y ya tiene el hechizo o sea podría hacer no va a jugar ahora mismo el fantasma ese y el otro luego si viene no tiene daño mete el barco y luego ya el hechizo aunque sea el daño el daño lo va a tener tienes a Miguel aquí para tradear puedes hacer el barco haces el barco haces el 1-1 y tradeas con eso tienes que simplemente buscar matarlo el turno que viene ¿no? si con la forma que más veas posible con el barco con el barco y el 1-1 barcos son mucho daño barco el 1-1 con Evo ¿no? si lo seteo el tema es que también le tienes que pegar 10 Gretina tiene guardo ¿no? no no le da guardia con Killzahel pero es que eso tú no sabes así que ni siquiera va dando eso aquí tiene que jugar el muro defensivo no pues está muerto no sabes que el siguiente turno es turno 7 que alguien se lo diga por favor y matar a ese es perjudicial para ti no porque está con Evo sí eso también es verdad y ahora vaya se muere porque entre el fantasma que sale los dos fantasmas que salen más los dos del ban y ya está tradeo meto esto y ya solo con eso si tuviera un punto de evolución directamente ya le mataba solo con esto no tendría que tradear ignorando el área de no sé cuánto daño y le lanza otro rebote qué cabrón es que una cosa que además está mal planteada con este hechizo es el tema de se parte la caja se parte la caja sí sí una cosa que está mal planteada con este hechizo es de que tú juegas el hechizo después se exilian todos tus fantasmas se fabrican los nuevos fantasmas cedes turno y entonces es cuando pasan las cosas es de quita todas las animaciones del medio y hay algunas defensas que las quita simplemente por ser de turno de rival no es nada así defensa de ahora o defensa que vayan a aparecer en el futuro porque es que no suelen acabarse creo que además bueno sobrevivirían las cosas que salgan de los amuletos pero claro esto es un finisher o sea no esperas que haya nada más después de tirar este hechizo y al final ha ganado Fluffy Panda después de la primera ronda ha sido la primera partida ha sido rápida por parte de Boa y después ya Fluffy Panda incluso con un Miss Play le ha ganado un Miss Play que era Miss Lethal directamente o sea no solo Miss Play Miss Lethal y aún así le ganó porque el otro dijo pues ya está me abro de brazos y a esperar y ha sido el mazo raro que no le ha baneado el que le ha hecho perder porque no podía llegar a turno 7 básicamente y el turno 7 tampoco es que lo asegurara nada porque ¿qué haces? metes primero no le ha entrado con materialización en ningún momento la carta que quieres que entre con materialización el quizá él solo te curaría de dos y limpiaría dos bichos pero seguiría entrándote el daño a la cara no sé está está mal planteado ese mazo para aquí pero bueno también perdiendo partidas porque el mazo que no baneó que era el mazo normal lo ha dejado ahí abierto sí lo que tiene ha dejado abierto es un mazo ¿no? pero ahí lo tienes y haciéndose un top 8 y además Boa es de los que no tuvo que ir a a la segunda ruta a la octava partida me refiero sí, sí, sí no paladina es una estupidez muy potente menos mal que está hecho de que es cada dos fantasmas el daño si no es que ya directamente y aún así el problema que está dando ahora es increíble imagínate es que hay muchísimas cosas que fabrican fantasmas en ese mazo son muy baratitas y no hemos podido ver al Dullahan ah mira Ban al final no participa le han dado la victoria a Yacydace no ha aparecido bueno pues tenemos una partida menos más rápido sí más rápida ¿pero Yacydace no decías tú que había estado ahí en el Discord o que había aparecido o algo así? ¿qué tiene que ver Yacydace? no Ban era el que le han dado la victoria a Yacydace A ver puede que me esté explicando puede que me esté explicando raro pero sí te dije sí raro como que dijiste otro nombre pero está vamos desde las ya te dije desde las 7 de la tarde de ayer o sea hace 20 horas más o menos o son las 4 21 horas 21 horas no manda nada en el Discord del SBO en el otro no entró bueno me ha perdido entre 100 y 1000 pavos no sé me ha pasado algo ya pero ni siquiera entrar al finalizar el torneo algo es la primera vez es la primera vez que alguien algo en la vida real quiero decir no sé podría tener un accidente o alguna cosa se me ha ocurrido una teoría diabólica que espero que no sea cierta pero sus siglas son B-A-M si le cambias de orden es B-M-A otra vez otra vez B-M-A estaría repitiendo sus acciones esas acciones por las que he conocido sus sus es verdad tengo que poner audios en este cosa es verdad que se puede poner el audio del sus para cuando alguien está bien no sería la primera vez no, no la primera vez no sería eso sí que es verdad B-M-A ese es el diabólico bueno vamos a ver si Noir gana un torneo después de mucho tiempo hace cuánto que no llegaba a un top 8 mínimo creo que un año no, creo que al principio de año estuvo ¿este año? sí, creo que se murió rápido sin más si no me equivoco a lo mejor me estoy equivocando yo es que no me acuerdo relativamente poco bueno, te imaginas que este es el principio de otra era de Noir como un peligro yo recuerdo las épocas peligrosas de Noir y no me gustaría revivirlas ese tío da mucho miedo a veces pero ha esperado en el torneo el que no aparece de Bajishiro para hacer su reentrada increíble no tenemos dudas pero tampoco pruebas hace tantísimo calor que los cascos que tengo ahora mismo es hasta incómodo llevarlos imagínate si llevara cascos de diadema eso ya sería la catombe ahora mismo ¿cómo puede hacer tanto calor? ¿qué hora es? son las 9 de la noche aquí todavía hace mucho calor sí hace más calor que hace una hora hace una hora eran 31,2 o 31,4 ahora son 31,5 pero si el sol se está yendo así no funcionan las cosas y para que veas el ordenador que es el termómetro de donde está aquí en Valencia dice que estamos a 28 grados sí, claro estamos casi a 32 me equivoqué no tiene tope este año no se tenía el año pasado hay presumiendo de Zucari en Valogatito qué pena que el Princess Connect se lo cargara Crunchyroll en Occidente ah, por cierto por fin entendieron los de Shower Sevol que en Latinoamérica es más que México y hay una tienda en Perú ahora bueno poco a poco se van acercando si hay alguien de Perú si hay alguien de Perú escuchando hay una tienda de Shower Sevol en Perú ya así que el que quiere aprovechar que aproveche aquí no hay tienda pero están teniendo las cartas porque básicamente hay gente que está comprando básicamente me lo ha dicho por el estilo a ver han abierto una en Francia en Francia de hecho va a haber evento y todo eso que por lo menos lo tienen cerca a ver el tema no, no pero no sé dónde la están comprando pero Kaus que es del país Vasco está comprando cartas a ver Sai por lo menos la tienen cerca recuerda que aquí cada 300 kilómetros que vas en línea recta cambia el idioma que Francia en Francia además por ley creo que tienen obligación de publicarlas en francés que era en Francia en Alemania y en Bélgica están obligados por ley a que sean el idioma del país que el lado opuesto es Portugal que Portugal por ejemplo las películas las emiten en versión original en los cines pero las cartas esas no las sacan solo en inglés pregunta seria vamos a hacer transmisión deberían ser en francés pregunta seria vamos a hacer transmisión de los torneos de Shower Sewell o no yo es que no tengo las cartas ni las puedo comprar ni nada transmisión de los torneos vale ahí voy a agarrarme de lo que acaba de decir Yori no sé jugar el de PC tampoco y lo transmite igual hijo puta es lo mismo pero van van a hacer por lo menos si la transmisión es como la hacen en Japón está buena cosa que dudo que lo hagan así pero bueno hombre se ve todo se ve todo porque con los juegos de cartas físicos transmitirlo es complicado eso me gustaría a ver si lo transmiten así guapos me gustaría la instalación la instalación de cámaras que hay que hacer para transmitir un juego de cartas físico 500 cámaras es jodido porque es una cámara para cada jugador bien posicionada para que se puedan ver las cartas confundas y que haya iluminación de sobra y que encima los tíos no estén ahí poniendo unas cartas encima de otras y que no se vean o sea hay muchos factores contrarios a emitir una partida de cartas con cámaras sobre todo si el evento no es una final que los tíos le dices tienes que jugar de esta forma bueno aquí si lo hicieran guapo la verdad es que estaría guay y directamente vamos a la partida sin haber visto los mazos de Yacidace antes por mucho y ahora por poco Yacidace recordemos que no hemos visto su primera ronda porque no ha existido así que va a ir ahí contra Noir y le han quitado Clerical cosa que veo bastante lógica teniendo en cuenta lo que lleva pero también le ha dejado Nigrovante abierto cosa que a Noir le ha quitado el mazo de Clerical o digo el mazo de Runico que lleva Yacidace es el mazo este de 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 Manaria o es de ajedrez creo que es ajedrez porque vimos uno solo ¿no? o sea le ha dejado abierto un mazo de ajedrez y Noir ahí va a ir con su mazo dimensional a ver que si puede pasar si puede superar eso porque los dos también es que está complicado Noir con ese mazo dimensional cualquier enfrentamiento que tuviera ahí delante no sé a ver el baneo de Yacidace a Noir quitarle ahí el de Nigrovante me parece el mejor baneo que podría haber hecho la verdad y ya sería pues ir unga bunga y estar ganando muy rápido no sé pero pinta bien pinta bien para Yacidace este enfrentamiento ahora va a anuar y le dice pues no pum pum y a tu casa pero por baneos parece bastante favorable para él vamos a ver qué tal Wazug Wazug diciendo que hecha de comprar un pack un par de packs a ver si con el tiempo puedo revenderlos a mayor precio a ver el problema a ver con el paso del tiempo se revalorizan las cartas el problema es de que valen algo porque a ver si va a ser como en Magic que hay cartas que valen céntimo no céntimos en plural no no céntimo ahora mismo yo supongo que serán más caras porque es más difícil de conseguir pero si en algún momento pasa lo contrario ya tiene a Manaria en la banda inicial nada mal en la banda inicial ¿y a qué jugarías a Manaria ya? ¿o te la guardas? porque va primero le va a costar mucho llegar a poder hacerlo y a lo mejor no te gustaría jugarla en turno 5 a esa negrea a mí es que nunca me gusta jugar Manaria en curva pero ya a mí tampoco pero es que si no vas a estar que tienes una que tienes una no podés ya verdad la verdad que estamos teniendo más de una no teniendo más de una podés pero si no el problema de tener todos los bichos ya es que Freya que robe Freya que es inútil y lo mismo con los hechizos de hablando de exactamente sí bueno aún le quedaba la Hanna ¿no? ah bueno lleva Hanna si lleva Hanna la Hanna es inútil es que últimamente no llevan Hanna por eso bueno por lo menos descuenta yo que sé al menos vacías un poquito el mazo de cara a a conseguirte el hechizo de Nigrea pero es más que se la revelaste la mitad de tu mano le acabas de decir de que tienes todo ya en la mano si Hanna no roba le acabas de decir eso muy fuertemente de hey mira lo que tengo ya lo tengo todo para ti y en lugar de matar a Hanna no hubiera sido mejor matar a a Freya siempre acaba la posibilidad de que no quiere que se transforme la Hanna que eso es algo normal que se hace acaso es el hechizo de robo ¿no? porque no tiene esa negra sí sí yo diría que sí bueno tampoco tampoco le empecé nada a guardarse en un turno esto es como cuando teníamos el hechizo este de carga mágica no porque tiene que matar un bicho se tiene que matar un bicho para para que para robar quiere robarse tiene un hechizo a ver tiene el hechizo de Hanna y Greya de el otro el nuevo podría jugarlo y jugar un hechizo de esos de coste cero no es lo mejor pero no sé a ver ya que no tiene con el hechizo al 8 cuánto daño puede hacer pues son 4 y 4 y otros 4 12 12 ¿no? rebajando el otro sería más daño pues sí la verdad es que tener varios costes cero para poder hacer OTK al 8 ahora mismo parece una buena idea es el único plan que tiene también te digo sí aquí le transformas a esa de a esa de Negría y ya la pierde te da un poco el tiempo que perdes por tener que esperar hasta tu turno 8 y mientras tanto no está pegando de 7 no es ninguna chorrada bueno va a comitear en la mesa y evoluciona Miriam también vale a ver el tema es se ha perdido a uno de sus bichos más poderosos ahora mismo ya se hace pero hay muchas cositas que puede hacer a esa manaria se estampará ahí contra contra esa otra manaria porque es el bicho más corto y que le no utilizas doble bufo vale va full curas entonces este turno si se va a subir mucho la vida le va a dar bastante daño uy que bien la piedra esa y todas las hechizas que pueda para descontar lo bajas a 7 y te juegas Miriam el hechizo este y no utilizas bueno esto no haría falta lo de inutilizar pero lo hace por el tema de si es por descontar simplemente si pero lo podría hacer el turno que viene fácilmente si hay bicho seguramente lo debería haber por asegurárselo está en la B ahora mismo Anuar el problema es que te planteas un poco la mierda tiene que tirar Craig y y recuperarse a través de eso lo bueno con esta tía es que también exilia a otro bicho la que tiene ahí que es un 1-1 de cosas 3 legendarias no me acuerdo como se llamaba la tía me me linda o como se llamaba bien la 1-1 que tiene en la mano de la Isma Anuar eh meltina ah meltina meltina con meltina también le joraba bastante meltina roba bastante exilia 1 no sé si puede ser interesante en algún momento hombre si le exilias a a Craig no hay posibilidad de que pueda curarse si vuelve si vuelve pero si por lo menos lo se lo quita de en medio mira ahí está un pelín tarde pero ha llegado vale se lo transformas y la bala mágica para que deje de curarse con ese y ni tan mal y te guardas la evolución para con Anigrea que va muy lento pero tiene una mano que puede compensarlo vale y aquí que haces te las formas a esa a esa Miriam puede jugar a Freya el hechizo que la transformaría en una curación y después tirar el hechizo de Nigrea no sé si le sale 100% rentable pero le falta robar una carta para y eso no roba nada ya pero el otro tampoco tiene forma de ganar ahora mismo son los dos que no pueden ganar pelea de inválidos pero no ahora está en una mejor posición en general vale Anigrea ese congelar es bastante bueno si porque te pone full vida supongo que haces a Negrea ¿no? si le da el coste cero le da le da el coste cero al bicho pero no podés congelar y gasta el bicho también no entiendo está viendo que su rival no tiene ahora mismo una mano misil mágico bueno a ver si le da eso al buffo de manaria sí que le puede llegar a ganar perspicacia perspicacia a ver a ver a que roba otra bueno venga vamos para allá venga ya la recuperaremos madre mía tío bueno pues aquí el hechizo de coste 8 el calon mata ¿eso da letal? porque tiene la evo para pegar dos veces sí no evolucionan ya de hecho se evolucionan solo con coste 5 evolucionan con coste 8 tienen asalto 7 8 son 12 son 12 más 12 más lo que hay en la mesa la mesa son 8 8 más 12 son 20 no no pegan 12 no si pego una burrada son 12 no la sobra está dando mata ha sido ha sido una peli de invalidos muy bestia ha sido el que el otro tenía el que te mato pero como no le faltaba daño han tenido todas las transformaciones del mundo mundial todo el rato sí 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 pero como le faltaba daño pues esta versión encima va el daño justito bueno vamos a ver ahora si se atasca con dimensional que es lo que debería pasar si juega correctamente y le responde el mazo va primero y hace y hace eso es bueno para él pero también es bueno para Noir porque va con el mazo de evoluciones así que empate ay dios mío qué mano bueno bueno Hanna tiene curva al menos para ir buscándose cositas Hanna ¿qué te encuentras con Hanna? bueno no está mal es una carta que quieres conseguir a la toma venga mételo con el Mika o por lo menos lo puede meter al Dx sí sí vuelve a tu casa Miguel he visto clips que se meten el Mikaela al Dx y se lo vuelven a robar dos veces sí pero los vio no me acuerdo quién fue me río bastante pues lo robaba lo metía al Dx hacia el turno se lo robaba al final del turno al otro turno va lo mete de nuevo y se lo vuelve a robar qué grande en el evo portal que se va a uno no es como en shaw se va a tres y bueno se va a uno lo mete y lo vuelve a robar vale ahora el siguiente turno supongo que ya se hace tirar el hechizo este que te busca a Manaria a ver si encuentra a Manaria y a Valeria y a Valeria en esta mano te tenés que meter la en esta mano te metes la 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 se va a robar y la Alicia también te queda o el hechizo de cero sí que la marioneta esa no necesitas más de una a ver con tener una es suficiente dale mi k el mi k el mi k el mi k el supongo que está pensando en si jugarle el artefacto es un poco el tema es lo juegas y después te robas el perro seguramente que me pasa lo mejor es cuando te robas el perro cuando te lo rompen yo no lo hubiera hecho porque ahora voy a robar dos cartas con el 3-3 si robara un perro de ahí ya tenía el turno resuelto ahora sí no sé si es verdad hola te lo voy a dejar ahí está es buenísimo que salvo es buenísimo el perrete el perrete loco eh empezás si empezás con perro eh aquí evolucionas a rosa aquí evolucionas a rosa puedes meter también de seguir generando ya las marionetas ¿no? ese Kiri perro y todo es un turno bastante decente aquí evolucionas a rosa no quiere ser el otro ¿no quiere ser el Kiri? ni robar no, está bien porque evolucionar esto es mucho mejor la verdad y el otro dentro del turno que viene o sea no hay muchos problemas mira mira y Freya ala ala y Freya encima que te puede ahí está qué pena que no puede matar la Freya no tiene huecos meta el perro pero voy demasiado bien exactamente o mete la Freya o mete el perro mete el perro ¿no? no mete el perro es una activación gratis de Kasim y otra marioneta es que son marionetas gratis que estás pillando y a tirar a la Freya el siguiente turno tampoco y aquí con una marioneta es con la que tradías tiene golpe para tal además la primera ¿no? sí por eso es problema de tu rival no tuyo al final del turno robas otra wow wow qué turno vale Adi y Freya claro porque no le fue este turno la costumbre de que hay un Kasim en mesa tiene que robar claro ha sido un evil face ahí esto se queda dañado otro Kasim bueno esto es Freya juega a Freya y empieza si te da que come buenísimo pero si tiene también al fabricante de robots va con Alice supongo ¿no? Alice más que Kiri sí sí Alicia aunque te cuadre mejor realmente Alicia robas y eso te ayuda mucho más a todo demás pero uno gasta la evo manualmente y el otro puedes tirar otra Freya de hecho otra Freya fusionas y fusionas uno lo juegas mismo y evolucionas a una Freya va muy bien va muy bien le falta el win condition eso es lo único que le falta a Noir porque va volando el colega como le saquen una carta más de daño este map no haciendo un casim para después encima sí sí va va muy bien muy bien aunque ahora mismo tal y como están las cosas no sé si le importa más comerse al casim que a Rosa crees que ha llegado a tiempo cuidado y recordemos que Yacidace no tiene a Mandaria jugada yo me la buscaría antes de jugar las perspicacias puedo robar a ver si le entra a seguir robando y aquí transformas algo para no quemarte la Mandaria o baja un peón transformar no está mal te he bajado un poco de estadística le restas dos de daño a tu rival y el Miguel no ha hecho nada Miguel está ahí ¿qué hacemos aquí? pues necesitas robar tu daño como tú has dicho es de la mano demasiado llena ahora mismo Noir es de la mano demasiado llena yo me comería dos cartas como mínimo vale si si quiere jugar Alicia tiene que comerse muchas cartas porque Alicia también roba y Alicia le va a pegar a la cara ya y el perro ahora mismo no sirve para nada ahí está se va a comer todo bueno todo menos uno es que este roba y Alicia roba es el problema y no quiere esas cartas quiere las cartas neutrales de daño quiere a Grimir uy Bascata para tener el hechizo de Bascata con Alicia fuerte no está mal ya porque Alicia no va a poder para que quede el resto de horas no tiene hueco vale Alicia a ver a ver si no puede atacar porque las animaciones tardan vale vale ha estado justito de tiempo y ha sido hace cambia de de rabino o algo porque esa mano es una mierda es que ni siquiera puede bajar al creja a una velocidad adecuada claro porque no son ninguna humanaria entonces no se baja muy lento ya baja de uno en uno aquí transformas a Alicia transformas al otro si puede transformar le deja una mesa le bloqueas de mesa y no hace nada este turno y juegas un peón para curarte le mata el 3-1 no eso es un cuerpo con lo que pega de 3 pero es que te está ya pero como te juegue hay un 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 zinc te jode un zinc o un Grimir te revienta si te jode entonces es mejor eso es mejor eso si tiras un peón puede estrenar el peón contra donde quiera si por eso vale lo del peón me gusta a no ser que tenga otro Mikael en el mazo y le ocupe el hueco entonces si sería mejor es verdad claro eso no lo sabe porque no sabe si lo ha robado o no ese es el problema eso ahí ya juegas con la incertidumbre aunque a lo mejor te merece la pena el riesgo pero un peón sí que lo jugaría le ha bloqueado la mesa con un ostracito y aquí el otro pues a comer para no quemar cartas básicamente y no y le va a seguir pegando duro pero el crees cuesta 4 ahora mismo puede hacer cositas pero sin tener a manaria se nota muchísimo el creje ahora está el daño muy limitado él se puede curar la ciudad sí se puede curar pero sí a ver se pone la 10 y el daño el otro está limitado a 7 esto es peón peón crees peón hasta el punto que la juega atrás ya porque esto es doble peón entonces le vas a meter un buffo a uno de esos peones solo mantendrá con vida bueno para matar contra el tribuno lo mismo sale otro como lo has dicho si sale otro entonces es perfecto se cura de 2 y la mesa estará bloqueada con 4 de daño solamente exactamente encima pierde 3 de daño otro buffo pues yo se lo pon no no ya no hay otro bicho para poder robar ojo que le puede llegar a matar porque tiene tiene crees y el hechizo de malaria y si le trae el otro hechizo sí que le mata porque crees ganaría salto no ha entrado Miguel entonces va a jugar el zinc bueno es que no sé si lleva 9 evos o que lo mismo lleva 7 o 8 porque no en la turno anterior no puede evolucionar y porque no ha estado podiendo descargar los robots que tiene en la mano claro aquí lo mejor sería si solo puede meter una evo si solo puede meter una evo y lleva 8 si solo puede meter una evo y lleva 8 está jodido igual es que quien lo adecuado sería un grimmir pero aun así un clip de esos podría no estar mal porque es una evolución más que consigues con un bicho gordo pero es que estás atrapado ¿qué más puede hacer? tiene 2-3 no tiene 2-1 tiene 1 si estuviera más bajo de vida si no se hubiera curado esta bazcata lo hubiera salvado la vida porque podría jugar mira espera espera lo ha jugado mal Noir si hubiera comido más cartas ese hechizo de bazcata se lo podría haber tirado y había una posibilidad muy grande que le tocara a uno de los que está en la mesa no le mataba pero le dejaba atiritando si hubiese jugado a la bazcata unos turnos antes como te dije tendría a iniciar más hechizo pero no pero ha jodido esto dejarlo a 2 o 5 matarlo no es el problema ahora lo demás es que no puede usar la mesa y el problema es sobrevivir a esto que es complicado y ya estoy haciendo para curarse voy a buscar mi comida muy bien ¿tiene letal ahora? con lo que invoco no porque no tiene mandaria si solo han muerto Ana y Grea y que más y otro más necesitaría tener el hechizo de Ana y Grea el nuevo y este chico y darle al asalto al Craig claro y darle al asalto entonces sería Craig el hechizo de Ana y Grea con eso te curaría si hay muchas cosas locas y después tirarse este rechizo y tienes la mesa llena como si fuera aquí lo que pasa es que se tiene que curar porque ya 7 sí que se muere sí aquí es que si tira si metes cualquier bicho de estos se podrá estampar lo que quiera él y jugar de verdad no si tiras Craig ya limpia la mesa tiene que hacer esto inevitable invocas a a Pala tal vez no a este otro este mete carga mágica puede tirar las piedras un guarda más grande y no se cura más y el otro hechizo que lo pegas tirado no sé no quiere perder el daño no quiere perder ya prestará nueve vidas muy ahora sí que se puede morir ahora es muy fácil hay un 1-1 vivo en mesa que puede pegar la cara y con doble click ya llegas ah que tiene 2 entonces ya es letal si tiene 2 es que es letal no a ver 2 no tiene no no tiene solo 1 lo que es no pero tiene 3 robots tiene 3 robots en la mano también da a ver si le entra el letal no letal no ahora le puede entrar el letal al otro que es más difícil pero le puede entrar le falta un PP para poder hacer letal porque sería un robot lo estampo contra el 7-2 el juego de bazkata y el hechizo de bazkata rezar porque le tocará la 1-1 y entonces le pedirías a la cara y ganarías pero no entonces esto es robot robot traías con ellos que se van a morir al final del turno al fin y al cabo te curas de 1 y no pues entonces ya llega de sobre entonces ahí está vamos son desgraciados ya bueno hechicico me desallena ahora ahora si saca pedrada con la pedrada limpia ya está ya está porque tienes el hechizo de Hanna tiras eso pones el bujo eso eran atrás eran atrás ya está madre mía que pelea de inválidos más hardcore a ver le ha bloqueado la mesa que es lo que tienes que hacer tienes que bloquear la mesa lo bueno es que ha tenido todas las cartas de curación de su mazo en la mano no tenía lo que él quería pero tenía todas las de curación le ha hecho muy bien porque le ha hecho perder la velocidad de hacerte el combo rápido y eso ha sido devastador es que si no puedes renovar la mesa es uno de los problemas de este mazo que si no puedes renovar la mesa estás en la mierda por cierto ¿te has dado cuenta de que Yacidace es rango A? ah pues mira tiene la gema violeta cuadro nuevo ya lo hemos visto más de una vez pero que tiene que empezar a ser muy poco lo hemos visto este año ¿no? eh si es nuevo nuevo vale a ver Noir tiene un problema que es ir primero bueno es nuevo o no juega a ladder que es posible también no le gusta nada el ladder y solo juega privadas que eso no que podría ser saber alguien que no tenga rango en ladder podría ser solo juego con mi equipo solo juego con mi equipo 24-7 y no me gusta el ladder imposible no es yo aquí pegaría y lo mataría con el hechizo para robar porque si me toca un coral el turno que viene triunfado y te encuentras otros turnos que juegan encima sí o cualquier cosa lo que sea bueno tienes para robar otra vez porque te va a meter otro fantasma el turno que viene mira un Mikael que eso es caca pero aquí siempre vienen tío con la mano perros o no perros perros o no perros a ver los perros el problema que tienes es que también estarías perdiendo a esa señorita así que sería perro a Mikael por robo y no estarías evolucionando es un dilema bueno para ser perro que da dos robos también puede ser Kiri que es solo un robo pero deja un guardia y mitica algo de daño a la cara quizás mejor sí sobre todo porque vas primero al tener guardia no es horrible siendo primero y más aún con otros fantasmas un 3-3 guardia por 3 que no está mal eso o si tienes evolución un 5-5 guardia robo a dos cartas con embestidas por 3-1 claro que estamos acostumbrados a eso a un 5-5 que luego dice 3-3 guardia que no hace nada más por 3 parece que destafa pero mira mitica un poquito de daño esto va a ser freya perro perro es lo mejor que puede hacer contra un lucius sí 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 mira otro perro más eso duele significa que el último perro no lo vas a poder jugar bien bueno te lo come luego con con el que come cosa a ver siempre puede que exista la posibilidad de que te toque espinaria pero es complicado el comedor a ver el siguiente turno tiene Kasim y va a empezar a gastar evoluciones y Miguel el problema de que Miguel no puede ser comido o sea es una carta de me has robado te jodes sí no es como con la de Rúnico que se comía todo eso se comía todo bueno eso era era buenísimo vale tiene dos fantasmas ahora mismo en la mano así que puede hacer lo que quiera y hace si se pega con ese o no puede evolucionarlo está pensando en pegarle un nuevo face a ver con la mano que tiene y lleno segundo oh mira mira el otro perro mira puede ser el perrito pues esto primero tienes que tirar de acá sin no vayas a quemarte cartas y Miguel vuelve al mazo y a curarse porque encima como ahora el perro se va a curar un montón roba una barbaridad no solo va a tirar una curación más a no ser si una de tu no otra ¿no? no no sí 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 otra más cada punto cuenta contra Negromante realmente vale pues aquí tienes que jugar al fantasma sí el de la mascarada ¿qué matas? es un buen dilema la verdad porque porque claro si matas Kassin Rosa metela Kassin mata Rosa ¿no? y se estará curando encima que es lo peor si mata Rosa te va a partir la cara con el Kassin ya pero es peor Rosa porque tú quieres conseguir el daño claro claro que no aquí matas al perro con el fantasma sí porque sí 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 está pensando pegarle la cara es que te va a reventar como la pega ese Kassin vivo es interesante uy uy que ya sé lo que quiero hacer si viene la eva loca y ahí ahí está te comes la marioneta que para eso está ahora la marioneta juega el robot saca otra con mi marioneta y hasta que te quede ahí está otro robot que juegas y evolucionas a la marioneta bueno primero robas a ver si es otra cosa mejor una Freya no está mal pues yo jugaría ahora mismo a Freya sí porque realmente el otro robot lo puedes jugar en cualquier momento y claro que de la otra forma tiene más marioneta sí pero a ver que tú vas a evolucionar de todas formas sí y no necesitas más marionetas creo yo bueno que no está mal y el tema es se lo matas ¿no? claro sí 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 que te ha evolucionado si no se lo podía preguntar pues esa marioneta última no sé para qué la ha jugado si se le mueren al final esto es para quedarse mano por algo en específico que no entiendo no lo entiendo no lo entiendo ah por Vazcata por el hechizo de Vazcata porque va a activar a Olivia el siguiente turno vale sí pero bueno es que el siguiente tú no puedes absorber también así que la ha tirado porque la da la gana no, sí con Olivia el tema es de que le queda un turno raro como lo puede jugar algún fantasma más está jodido porque esa mesa es una mesa bien gorda uff y tiene para jugar un fantasma no uno sí además ahora mismo ahí está lo hace esto para no quemarse en la mesa y juegas el otro fantasma el barquito si lo quieres jugar también puede es verdad pero ¿qué le sale mejor? jugar el barco ahora yo creo que sí el barco es mucho más daño marcos son tres fantasmas somos fantasma y y matas al Kassin en el proceso sí ahí está juegas esto estampas un fantasma contra ese contra el Kassin y juegas al 1-1 que deja otro fantasma por ejemplo no también ay no no que te quedas sin no puedes no puedes con la mesa que se te llena de guardianes pues va a ir full cara entonces va a ir full cara por saco quédate ahí casi haz lo que quieras fíjame tú si quieres me parece perfecto y dice yo estoy seteando la tal oh no Miguel vale aquí tiene que jugar al tiene que jugar al de las máquinas al 4-3 no puede ir a Olivia aquí limpia perfectamente y se muere bueno no sé si se muere tampoco da tanto daño puede hacer es que no sé bueno se recupera 3 así que puede jugar el el de las máquinas pero claro si el daño 9 si el daño es 9 no se curaría con él tiene que tirar la vacata claro tiene que tirar la vacata si vacata me hechizo cura además lo mismo son 4 la misma curación me juegas eso te lo comes porque vas a tirar ahora el mismo el hechizo de vacata tienes que comer y come padre come 3 wow todo está bien yo los 4 no sé 3 está bien 4 un poco excesivo vale eso no ha ido a Kasim tiene a Greenbeard y tiene otra vacata está 13 13 no le hace ni de coña no debería 26 y cae un 10 días delante de él ahora mismo pero lo va a tener que jugar para limpiar la mesa simplemente eso sí que es verdad lo que se cura vida ayuda ah teniendo dos hechizo tira uno y luego otro sí claro el problema es que te maten a ver no tiene forma de matarle Greenbeard son 7 son 7 puede sacar un Kasim con la Evo puede hacer draft pick con el Kasim digo porque tenía no no podía ¿no? no es al final del turno además solo era con Vazkata rezar porque te tocara el el clip este ya es que ahora se va a morir incluso porque ya el segundo hechizo es una bola esto ya perdió si te pueden cadena doble hechizo es muy difícil bueno se puede curar con esto vale 11 ¿le ha hecho 9 antes? sí o sea puedo hacer 11 solamente que se levanta que se levanta que tiene el hechizo de Vazkata para curarse un poquito más que se cura más se cura más tal vez no muere tal vez no muere que te da igual que más que lo que hay que es abrir macho está 14 no te preocupes 14 no puede ganar ya se hace 14 no hace no puede ganar ya otro otro hechizo sí pero no puede jugar dos ya se acabó la partida ya se acabó la partida wow que remontada el conseguir ese super épica esa remontada noar vuelves a estar en una final hijo mío ala adiós noar vea 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 algo padre ha ido al baño y no a hacer pis pues yacid hace la primera partida que ha podido jugar bueno el primer enfrentamiento que ha podido jugar después de haberse hecho un día brutal el día de ayer y aquí lo tenemos que noar vuelve a estar en una final y además se le ve bien porque creo que es el único de los que quedan ahora que aún no ha hecho nada malo ha sido increíble esta partida última muy buena esta partida es una de las cosas que vemos con el meta actual de que hay límites de lo que puedes llegar a hacer y las curaciones como ya sabemos en este juego son muy bestias pero más aún en este formato porque o tienes un mazóote K que eso se lo puede permitir por ejemplo Manaria o uno concreto de Clerical o si no directamente es que vas a si están a 20 vidas no les puedes ganar ya que lo hemos podido ver se ha puesto 16 vidas y es de pues ya no ya no puedo hacerte nada si hace mucho daño pero por la manera es el mazo de Nigromante por mucho que sea un mazo agro y tenga un Finisher muy bueno no te no te cago muy mal ay que su jugada su jugada es coste 7 hago X de daño que es el hago 9, 10 12 he llegado a ver pero eso es muy exagerado a mi me han hecho 14 en el torneo pero 14 es una barbaridad pero que eso ya son 30 son casi 30 fantasmas que han desaparecido que esa es como lo cargó esa es como lo cargó porque tenía dos esqueletos en la mesa y cada vez que se le exiliaba algo porque tenía la mesa llena eso contaba los bichos que se exilen al otro lado de la mesa cuentan para eso ah si si cuentan pensé que no no sabía yo pensé que no contaban entonces se le cargó de una forma muy estúpida o al menos lo que me pareció a mi a mi es que yo vi demasiadas cosas que se le exiliaban yo pensé que no contaban los que no salen ahora mismo no tengo en la cabeza cuál es el texto exacto de la carta voy a tocar el móvil a ver cuál es el texto exacto de la carta y lo miro el comando de batería nada mira estoy bien wow si es que con el calor estaba lento el móvil y hasta el 70% de batería que demonios yo estoy deseando acabar para abrir para abrir tío porque en el salón está con el aire acondicionado yo aquí me siento imbécil puente un tubo o algo yo aquí muriéndome de calado y y a un metro ahí están a 27 grados creo que están vamos móvil le está costando vale ahí ha entrado a ver no cada vez que un fantasma aliado es exiliado pero es que claro los fantasmas que genera se generan fuera de la mesa y son exiliados entonces son fantasmas exiliados nunca entendí si los que se salen de la mesa cuentan como exilados o cuentan como que nunca existieron nunca lo supe yo pensé que era como que nunca existieron yo pensé eso yo pensaba eso pero es que en mi partida la animación era de exiliar y eso confunde un montón yo es que ya te digo en mi partida porque lo que lo que hacía el tío era tenía la mesa llena de fantasmas de estos de guardián y les llevaba coral encima que lo mismo funciona así no sabe entonces era una cosa rara porque era de fabricado fantasmas uno que estaba en el hueco donde estaba el anterior y otro que se generaba fuera y había como una doble animación de exiliar no me acuerdo mucho ya estaba ya bastante reventada la cabeza y ahora mismo no estoy mucho mejor entonces pero sí era de fui a mirar a ver cuál es el estado de fantasmas que tiene el tío exiliados y creo que vi 32 que sí que se pueden llegar a números muy estúpidos pero estaría muy bien por ejemplo tener una carta que diga de tienes un escudo como una carta que hay en clerical de tienes un escudo de daño todos los turnos esa cartita es muy interesante es muy bueno el hechizo ese para acabar la partida pero bueno por lo menos no hace 20 no no es más hombre si quieres hacer 20 de daño te puedes ir ahí al al hechizo no hace 20 pero si como no dejas guardia son dos fantasmas sale enmascarada le mete una evo puede llegar muy cerquita del 20 el hecho es de que tú estás metiendo en ese momento fantasmas en tu turno entonces son dos de daño que tienes por ahí si lo puedes utilizar o no ya es otra cosa y bueno a ver Melin contra Fluffypanda y a Fluffypanda le han quitado el mazo de Nigravante le han dejado el de clerical vamos a ver dos clericales voy a por una Coca-Cola o algo fresquito ahora mientras cargan a ver si no se tiran 10 minutos de rondas los mazos han tardado bastante entre rondas bien podían acelerar esto como hicieron con la anterior que no enseñaron los mazos Sai ¿tú estás por ahí? ¿fuiste a comer? estoy comiendo ¿por? ¿tú qué opinas de este tipo de baños? porque hemos visto que uno ha dejado negromante y otro ha dejado runico Melin era ajedrez ¿no? creo que sí sí era ajedrez es normal ajedrez tienes que banearlo si llevas manario y el otro ya dos justamente porque lleva ajedrez vale y de paso proteges tu tu haven también que la sufre la mano de Fruipanda yo me la cambiaría pero la de Melin pinta bastante bien no sabría si quedarme con el barco en esta situación pinta muy bien los dos son ajedrez ¿lo dos son ajedrez? ¿o el de Melin a Manare? si de Manare a Melin no lo entiendo el baneo pues ahora mismo me estás metiendo duda Odin me parece que es la peor carta que puedes jugar contra este mazo vale Coral el mejor turno 2 cuando tienes ese bicho en mesa sin lugar a dudas aunque te ha robado un Mikhail pero bueno Freya porque no tienes otra cosa mejor que hacer no has podido jugar ni un solo peón en dos turnos y mira que lleva ahí lleva a la señorita esta lleva a la señorita de coste 3 plateada mira han empezado ahí todo que bien mala carta pero la lleva el cabrón vale aquí supongo que tirarás de reina tal vez pero no puedes acompañarla con nada creo yo reina con hechizo no si es lo único entonces el peón este está pastado contra lucius y para adelante pero va muy muy lento barco a ver que se roba a full of y depende mucho de ese robo no es lo mejor que podría tocarle está un cilla de vida contra un mazo de fantasmas eso es una burrada no tiene no tiene muchas cosas esto y le toca la torre después bueno mientras meli no se roba enmascarada yo diría que está mal pero no horrible tiene el área aquí puede hacer barco barco área barco área se queda muy bien muy bien espera que no barco área evoface pero porque no harías eso bueno va a hacer el área de todas formas no quiere matar a los peones con eso con eso evoluciona y saca el barco igual sí vale 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 le sale más barato aunque estás gastando una aburción no pega con el 3-1 no va a gastar el área quiere quitarse los bichos eso puede ser también hombre si no quitas a los peones quiere dejarlos vivos a los peones ¿no? yo entiendo claro solo ha muerto un peón solo ha muerto un peón que ya tiene el hechizo bueno sea lo peor que puede ahora mismo quedarse ahí parado mirándole muy fijamente durante dos turnos bueno ha hecho un hacke un hacke y llevo sí porque si no esto encima tiene una mesa si no aquí tiras barco tiras barco y el área es que encima se va curando claro ¿te dan miedo esos peones? es que tú al 7 le matas 100% hombre con esto lo cargas sí o sí lo matas por poco el barco son 6 no de hecho sí los barcos son 5 yo no hubiera chocado con 3 es que fíjate el daño que tiene acá mete todo el daño y ya está así ¿con metatron era letal? ¿tú le das a los pepes? ¿metatron hechizo hubiera sido letal? no le daban no no le das a los pepes para todo tenía que jugar el barco ah pues ya está a uno de vida ya está y llega el turno 7 y el otro no hace 16 el otro no hace 16 no Odin Odin casi pero no doble caballo no está mal hostia eh que esta jugada tiene mucho daño pero pero no llega falta es Odin y se acabó y se murió podría haber tirado del área también no podría haber tirado lo que nada la gana o metatron hasta metatron es más ganar con metatron hubiera sido más rápido sí pero ha dicho mira esto tenía esto muy fácil ha sido esta primera partida o cuando nigromante encadena bien el daño hombre es que nigromante contra peones es excesivamente útil por el hecho de que no tienes bichos en mesa no le dejas cargar su mecánica y encima tú lo vas pegando mientras tú vayas más rápido que él lo puedes lograr pero mira lo de que Odin exilia tus peones para abrirte huecos es una cosa que no me acordaba ya que es tan útil sobre todo si tienes caballos para 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 continuar la jugada bueno y ahora tenemos Clenical contra Clenical a ver mira ya tiene el amuleto no está mal venga más Mirror y ahora tiras a la payasa oh ya tiene el Coolfame tiene una ventaja estrategia muy muy salvaje ahora mismo Meryl sí ayuda un montón ahí a ver que se roba otro más otro más bueno mira no de velocidad no va mal no para nada lo va a cargar ya a turno 4 sí porque tiene al Astolfo tiene Astolfo y doble Skullfame y ya está venga ahora que se ha bloqueado mesa vale ahí ya está me pongo una leche interesante es que ya está cargada encima esta tía que pega de 5 madre mía que tiene encima la Diamond Master doble Skullfame rebajado una burrada va volando va volando al 6 le mata a él se puede curar bastante ahora a Fluffy al 6 le hace OTK siempre debería a ver ahora tirará a los perros para poder curarse debería tirar a los perros y si no puede hacer la OTK al 7 le mata con Juana no va a jugar a los perros ok va a jugar a través de la evolución simplemente si con la Evo también es la jugada que menos le cura pero que más le profundiza en el mazo que hace ahora podría tirar otra vez a las payasas que le mete 2 y las evoluciona a ver tirar payasas y pegarle con las payasas está ok sí porque en el siguiente turno ya tiene lo del Skullfame con la de los cristales payasas y punto payasas y punto y la mata Evo sí muchísimo daño payasas a Evo y le revientas la cara a no ser que quiera jugarlo como amuleto y de que se active todo con los Skullfame pero no tendría huecos sus dientes para todo nada no hace falta así es que ya cumplen ya cumplen este turno sí nada esto es payasa si se quiere complicar la vida sería otra cosa pero es que es que en turno no te complica encima ya tienes 2 Skullfame por cero y esta es la única situación de todo el juego en la cual vas a jugar a este bicho de mano es que está 10 de vida y aunque no ha perdido el pollo pero no tiene el Skullfame en ningún lado así que fíjate que es diferente Skullfame robado Skullfame no robado la partida que diferente está siendo en el Mirror se nota que es una malvaidad está curándose todo lo que puede mira tiene Juana ahora le falta sobrevivir fíjate que ni siquiera tiene cargado lo de los fragmentos bueno sí que lo tiene cargador entonces ah no nada retiro lo dicho quería abrirse hueco y ya está no que como no tenía asalto pues no se había activado vale 17 AC son 8 ahí está va a tener un Skullfame esperando que le toque un Wingy aunque con Wingy es una bestialidad el daño no le toca Wingy ahora tiene la otra que también le puede dar asalto y guardia a la demon master si lo consigue de todas formas creo que llegue igual ¿no? creo que da igual ¿no? a meter otro Skullfame a ver si quiere pasar si y ya con eso ya si pasa pues está uno de vida a ver a los perros estos lo que le cura es que no puede responder a esto no lo mataba pero claro tiene Juana también a la vuelta y ahora y ahora él tiene Juana sí pero pero no puede jugar todo lo que quiere probable que Skullfame ahí está Juana revientas esto se roba medio mazo y ahora se va a quemar cartas se cura peso a la cabeza a quemarse el mazo entero y ya está y ya está y lo doy se practica el otro agullo yo también tengo Juan con eso es suficiente sí porque debería poder pasar bueno no tiene nada que pegue claro es que no tiene ni Wingy ni nada de eso eso roba le puede entrar tiene que jugar aquel 1-2 esta y que le entre Wingy y no le ha estado Wingy sin Wingy entonces no le puede pegar la cara tiene que tirar los monetos a ver que roba mira Wingy adentro un pelín tarde oh qué putada bueno un turno te tienes que esperar y chocas ahí a la 4-4 porque no quieres que me me darte más cartas están quemando cartas como enfermos el problema es que está remontando ahora mismo Fluffy Panda y puede remontar muy bien gracias a los perros estos el otro tiene otra Juana ya pero oye se está curándose tener 3 Skullfane y no tenerlos cargados duele que flipa hacerlo al final ahora ya sí ¿no? a ver se va a curar ya se tiene la Wingy exacto si no fuera por Wingy no la ha ganado antes por la Wingy creo que lo mata sí, sí llámeme loco llámeme loco pero no la ha matado no la ha matado antes por eso porque ha tardado en robarse a Wingy no lo ha pasado a ver que si no llega a tener Wingy en este turno se hubiera quedado una vida ay Fluffy has estado a puntito de remontar pero ha estado Fluffy ha estado Fluffy Fluffy por cierto Lore Melin es el que me enfrenté cuando me pasó lo del el Bon Fanatic hostia Lore que grande eso que putada la vez pasada que estuvo Melin también dije yo me suena este nombre es el de tu bug ¿no? el que te hizo perder el bug ese que fue increíble no sé tío más raro al final ¿cuál fue la explicación de ese bug? fue increíble yo lo que entiendo lo que yo me explico es que se me debe haber corrompido algún archivo o algo porque si era solo a mí y no me había pasado el día anterior tenía que haber pasado algo ahí y era siempre con la misma carta es que ¿se te bugue el juego en un torneo? fue random y solo a ti random imposible la gracia es que estaba grabado si no me dicen loco y si no te dicen loco te dicen eso no es reinventado eso es lo que llama la atención ahí gritándole gritándole al sol de ¿por qué calientas? ¿por qué calientas? ahora quiero que enfríes es un complot para que no miremos en esa dirección ¿qué estarán haciendo ahí? están con un foco gigante para que no miremos hacia ahí me acuerdo de no sé si conocéis un canal de YouTube que se llama Internet Historian si no lo conocéis miradlo porque merece mucho la pena todo lo que suben Internet Historian ¿no? sí está en inglés es un australiano es un australiano que hace de los mejores contenidos que hay en YouTube o sea la edición que hace en esos vídeos y el humor que le mete merece la pena los cuatro meses que tarda en subir cada vídeo de los muy editados bueno lo bueno es que como no lo conozco como no lo conozco puede haber muchos a ver tiene como cinco o seis canales solo que solo tres son públicos dice y tengo otros canales que son secretos y no están linkeados ni nada están como ocultos todos y tienes que llegar a través de pistas que tiene ocultas por todo Internet pero hay un vídeo que es de de conspiraciones y está diciendo eso de eh hay una conspiración con el gobierno seguro porque si yo le disparo al sol viene la policía a buscarme es el argumento conspiracionista más creíble que me he visto o también dice si si entras corriendo en las oficinas de la CIA te arrestan ah eso que es donde en algo exactamente maravilloso además su avatar es el el del meme este del tío que está sonriendo el señor mayor ya acabo de encontrar el canal no pues tiene un montón de suscriptores es bastante famoso es del ya te digo es de lo mejor que hay en Internet tiene 41 vídeos nada más a ver si cada vídeo una joyita el del área 51 es un vídeo que es el que más edición la ha metido de todos los que tiene tiene hasta una batalla como de una batalla dentro animada enteramente con memes por todos los lados metiéndole memes por todos los lados imposible no reírte con ese con ese vídeo y es la batalla de Naruto contra Pain pero hecho con frikis madre mía bueno pues ya está nuevo canal para para ver es es increíble es más una cosa que hacen mucho algunos para empezar el mundo este de las reacciones de Youtube que sabes que hay gente que se dedican a reaccionar a otros vídeos sí 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 es muy típico lo que es esencial para esa gente es mirarse algo de Internet de Historia sin eso no despegan y con eso saben que van a conseguir 10.000 seguidores automáticamente porque hay gente que está desesperada por ver a gente reaccionar por primera vez a los vídeos desde pavo bueno pues ya tengo ya tengo 41 vídeos que reaccionan hombre esto en tus streams si quieres hacerlo algún día de variedades sí sí si algún día me aburro y se me va la cabeza pues puedo hacerlo yo es que me parto la caja con ese pavo y ya te digo tiene varios canales uno es se llama Incognito Mode aquí y vas que grande y además esos vídeos están patrocinados o sea tiene patrocinadores en medio de los vídeos pero no es y os recomiendo este juego no no él hace un anuncio con el mismo tipo de edición de su vídeo con humor que incluso se burla del propio patrocinador que hay mucha gente que se ve se ve los propios anuncios que mete él en sus vídeos porque son divertidos que tío tío eso sí que hacerlo con gracia patrocina y encima te te pide y encima al patrocinador le parece bien porque le das una publicidad increíble es que viendo que tienes ahí un youtuber que hace la edición el guión el humor junta a varias personas y todo eso y tú tienes esa mierda de anuncios en la televisión que la gente no quiere verlos que dice vienen anuncios voy al baño no tienen interés por ver que hay en ese anuncio es que es verdad tío lo del anuncio incluso hace unos años algunos eran hasta interesantes tío a veces aunque sea poquitas pero algunos y hoy en día los típicos estos de mentos y cosas así que era siempre alguna chorrada eran como los anuncios japoneses que dices ¿por dónde van a salir? sí 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 eso sí que es verdad tío que lo tienen todavía es que si un anuncio si el anuncio es un coñazo las televisiones tienen un botón para silenciar es que yo creo que hoy en día los anuncios tal y como están diseñados y que son que son aburridos es porque saben que quien les ve son gente que son de otra época o gente que se queda dormida y entonces por su consciente están escuchando eso mientras están dormidos y es de compra mi producto pero casi no no tienen explicación ninguna no 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 tienen no tienen pues te vas a partir la caja bueno porque hasta 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 en vídeos que son serios como por ejemplo el de el hombre en la cueva es un vídeo serio que es una tragedia que pasó como él mete tanto humor te lo ves y te te ríes aunque aunque te esté contando una cosa que pasó en los años 20 en una en una cueva y perdida en medio de Estados Unidos me gusta eso está guay dale otro enfoque a todo está bien y y criticar todo también me encanta es que eso me recuerda un poquito la la otra época que había antes de 2014 en YouTube era YouTube era otra cosa distinta había había humor ahora mismo es que era era como como libertad ¿no? estaba como libertad es que había humor y pero humor de alguna gente acertaba y otra gente no después la gente que acertaba empezaron a hacerse corporativos a hacer humor de este prefabricado que era de eran copia y pega todos que se copiaban unos a otros porque decía esto es lo que triunfa esto es lo que tiene visualizaciones y empezaban ahí pum 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 a hacerse clones unos de otros el humor atraía a gente que no soy yo y después te venían los moralistas de eso está mal eso está mal vamos a enseñaros a a pensar como pienso yo es de no quiero que me des una clase están mal no quiero que me des una clase vengo aquí a entretenerme mientras estoy trabajando o lo que sea no quiero que me 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 vengo a desahogarme de mi día a día me acuerdo de una época internet muy 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 pasada pero ya hay gente que cuando empezaron a hacer las animaciones flash y empezaron a hacer series más de eso tío y esa época estuvo muy guapa tío aún existe uno de esos canales el ¿cómo se llamaba? eh Cianide ¿te acuerdas? puede ser que eran todavía siguen haciendo ese tipo de animaciones macho sí sí y el humor este super macarra aún existe aún existe eso me alegra que sí que existe todavía un poquito de eso era un humor ahí más es que no sé si lo compartí por mi por mi discord en el canal de memes no sé si lo compartí el vídeo esto es memes de sadobers no lo compartí no no lo compartí porras no está archivado no está archivado no lo compartí porras es que eso me recuerda a la época de cálico electrónico tío sí qué grande sería la animación tío qué tiempos me hace sentir súper viejo tío eso ya de los que recordamos cálico electrónico ya tenemos una buena edad hoy se ha muerto Ibañez o ayer se murió el de si vi algún anuncio por internet un grande de los cómics en español mira es que me ha entrado un tuit ahora de cálico electrónico siempre Ibañez gracias por ser inspiración perdón y bueno un clásico y Sai tú que eres un americano a lo mejor a lo mejor te pillas muy joven pero había una había dos series que una era de un elefante era un mamú chiquitito quería volar y la canción se volvía muy loca a partir de ahí eso es que se viralizó de forma estúpida y había otro que era Forrito que era un canal que hacía burla de la ecocencia sexual cosas que solo podían pasar en el 2000 sin llegar a la decena 2000 y poco si 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 hoy en día eso es impensable hoy en día eso es impensable todo lo peor no 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 te permiten subir eso a youtube no 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 es que eso ya no existe puede haber yoga yoga sin ropa en youtube pero no puede haber esas cosas no lo entenderé nunca si 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 todo muy mierda marrock lo conoce marrock lo conoce marrock lo conoce pues de todo este sonora Forrito búscalo yo es que me acuerdo de que tenía tenía yo 13 años o algo así o 14 años estaba en clase de francés que era una autotativa entonces a nadie le interesaba lo siento por quisiera que están por ahí típica autotativa del instituto es que me metieron en la autotativa de francés porque no había profesor para otra autotativa y o sea no me gusta el francés o sea yo me acuerdo de mi instituto que podía dar religión o alternativa y la y la clase de alternativa a religión era nos metían en una en una sala de si bueno hazlo con me la gana digo pues tú tuviste suerte yo estaba yo también tenía alternativa a la religión desde quinta y primaria yo estaba en alternativa y éramos dos en un colegio de no sé si éramos mil alumnos o dos mil alumnos después en la ESO ya fuimos cuatro pero es que éramos dos que éramos dos chicos y nos tenían una especie de cuarto de escobas haciendo exámenes de matemáticas en un año en el siguiente año nos hicieron leernos cada trimestre un libro de una religión mayor de esas y presentarlo delante del colegio madre mía nosotros no hacemos nada nosotros nada todo era para quitarnos el de la cabeza de que tuviéramos un profesor dedicado a nosotros por estar ahí en alternativa a la religión y de que nos fuéramos con el resto de los chavales porque el resto se iban al patio al recreo todos los días estaban en Galicia está encima de Portugal entonces se iban a Braga que hay un parque de atracciones allí que se llama Bragalandia y se iban allí los de religión y tú te quedabas en el colegio haciendo exámenes pero sí yo en francés ya te digo ese año creo que saqué un 2 en la asignatura y me la probaron con un 8 porque no le interesaba ni al profesor tampoco no se enseña nada no se enseña nada luego había obstativas chulas yo me acuerdo que yo de un año me di creo que era algo de audiovisuales y hacíamos fotos hacíamos montar yo me crié en Galicia y ahí las cosas llegaban como 10-20 años más tarde que el resto de España entonces yo sé que mi pueblo es bastante metropolita para lo que le rodea no, también hay la tranquilidad del pueblo que eso está bien hombre y más aún el mío allí en medio de Galicia te rodean montañas verdes bosques río no hay peligro de que te coma un lobo pero no te pierdas los osos no, hay jabalís y hay que los jabalís de allí son bestias no te acerques te matan y también creo que había lobos pero no cerca de mi zona un lobo todavía da más miedo un jabalí un lobo es un perro grande que si no está con la manada es un perro grande y había perros más grandes que un lobo en mi pueblo pero un jabalí le da igual todo el jabalí le da igual todo va por ti y te va a rajar vivo aunque tenga unos colmillos de mierda va a lograr hacerte un rajado y si no que le pregunto a mi padre a ver a lo mejor lo recuerdo mal pero creo recordar porque claro esto es de mi infancia creo recordar de que mi padre iba por la autovía se le cruzó un jabalí le reventó el coche entero hostia tú imagínate en autovía 120 por hora 130 le reventó el coche el jabalí como a 50 metros lanzado y se levantó y embistió al coche de mi padre otra vez tía que se pensó que el puto coche era otro animal que tan flipado el jabalí y que son tanques son tanques o sea que les da igual todo en esta vida van a es de matar matar aquí al lado de mi casa hay un bar donde lo hacen muy bueno los jabalí muy bueno está muy rico yo carne de jabalí no recuerdo haber comido nunca pero sí creo que ciervo ciervo de caza sí que he comido alguna vez yo jabalí y ciervo sí venado venado bueno la carne de caza te tiene que gustar porque es mucho más fuerte 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 pero como te gustan los sabores fuertes o has triunfado sí 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 está pasando una procesión por mi calle no lo sé por qué ah sí porque hoy es no recuerdo qué día un día de un santo de mi ciudad eso es una festividad local sí 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 yo es que las fiestas religiosas solo sé que vienen porque me dan el día libre ni siquiera sé que viene directamente desde bueno hasta lunes ¿cómo que el lunes? el martes el lunes es festivo yo ah pues mejor así viva la religión es que se escuchan tambora no vosotros ¿vosotros no lo escucháis? sí sí lo escuchamos lo escuchamos es que parece que están aquí ¿sabes? no si se escuchan como tu voz y eso que me dices es que tienen la habitación cerrada sí 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 es que están pasando por mi calle básicamente pero no podían ir a eso de de a las dos del mediodía con toda la solana que si tanto es una fiesta religiosa que le digan a su dios de que no les mate por una insolación tienen que ir a las 10 de la noche ah y mi padre que también ha abierto la ventana para que se escuche mejor genial tienes que hacer como yo vivir vida vida ahí en tu piso y que si algo te molesta cierras todo y que de cerrar a todo el mundo sí pues eso es lo bueno de vivir solo que estoy pensando yo en tengo unas planchitas de estas de insonorización que nunca he usado sí no sé hasta qué punto funcionará pero a ver en teoría funciona por porcentajes de la habitación que tienes cubiertos no por rebotes ni nada sino es porcentajes el problema es con la puerta abierta el porcentaje aumenta mucho o disminuye mucho de lo cubierto eso es un poco baja me parece no sé cómo sería seguimos vivo estamos aquí esperando que empiece la final que es la renovación de Noir en una final que ha estado jugando bastante bien el torneo y se están tomando con mucha calma en presentarnos este torneo no sé si es porque no ha habido primera partida per se que ha habido si tienen que cumplir unos horarios quizás no sé a ver supongo que les pagarán a los casters por horas o si les pagan por presencia pues no lo sé porque es de por cada programa te pago tanto o por por cuantas horas de programa te pago tanto no lo sé es un incentivo para hacer más contenido de que sea por horas eso ya ahí me pillas porque no sé cómo cómo se hacen esas cosas o no sé cómo se hacen en general como para saber cómo lo hace cgames de todas formas lo de 10-15 minutos enseñando a los mazos a mí me parece una cagada no a ver esto es lo que será que nosotros nos conocemos ya los mazos y tal pero es que incluso una persona muy nueva no es tanto a una persona muy nueva deberían hacerlo un poco más animado si fuera así porque ahora yo no las estoy escuchando a ellos pero sé cómo se comunican cuando están enseñando los mazos no es lo más didáctico para un novato por así decirlo porque muchas veces hablan de cuál es la jugada tocha y de repente te hablan las cosas básicas de una carta y después hablan de otra jugada tocha no hay una progresión en la explicación del mazo para alguien muy novato pero de cara a otras cosas pues no sé no lo sé el passing no es el adecuado para como queremos nosotros expectarlo a lo mejor de cada otro tipo de espectadores espectadores yo que sé en Norteamérica a lo mejor este es el tipo de programa que ellos quieren recibir en un juego de cartas yo es que creo que deberían dar un poco de ayuda visual en las mismas partidas incluso no sé si eso les costaría tanto algún programa extra para dar más información ¿sabes lo que te quiero decir? ya pero un programa extra equivale a que tienes que hacerlo tienes que que deberían hacerlo pero que estaría muy bien ¿sabes? que tiene un poquito más de información para que la gente fuese porque nosotros lo entendemos perfectamente porque jugamos al juego ya de años pero una persona lo ideal lo ideal sería que fuera una cosa como en el LOL de que tú durante el directo durante el directo en la web porque tienen una web dedicada aquí estamos viéndolo en YouTube o en Twitch se reproduce en la web dedicada que está bebiendo de Twitch y de YouTube pero al mismo tiempo lo que está pasando en pantalla te lo ponen stats debajo tú cuando el tío farmea algo te aparece un farmeador es verdad claro si te lo ponen si tuvieramos ese tipo de add-on en una web dedicada sería estupendo porque podríamos estar viendo cuánto vínculo tiene el tío vínculo evoluciones fantasmas que deben cuando te pongan cosas del mazo tips en tiempo real o tener el mazo presente y que se vayan restando las cartas a medida que las vas robando o que se le van quemando ayuda visual porque dentro del juego es cierto que sí que hay una parte muy buena de información que tú la puedes consultar en partida que tienes un montón de datos de estadísticas pero si eso no lo muestras en pantalla para que me sirve que esté a ver comprendo 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 que eso no se hiciera en caso de que fuera directo perfecto pero es que hay un delay hay un delay a propósito para que no se estén viendo esto con otra pantalla se podría se podría preparar todo mejor incluso además hay cosas que se repiten hay información que siempre es la misma si empezara una hora antes y nosotros lo hubiéramos una hora más tarde necesita el programa y necesita una persona trabajando en eso yo creo que nos lo hacen porque no es renta pero yo creo que eso a nivel de visualizaciones mejoraría mucho la calidad en verdad es que estaría automatizado porque tú si tú lo enlazas si tú lo enlazas con el con el torneo el torneo es una cosa individual dentro del juego si tú conectas el torneo con esa plataforma no es que tengas que conectar unas partidas concretas que tengas que seleccionarlas tú manualmente el torneo UCVO tiene su propio espacio dentro del juego no es como antaño de que tú tenías que cuadrar con la gente y hacer partidas privadas así tal ahora hay algo dedicado es más ha mejorado mucho comparado con cómo empezó esto están todas las cartas ¿verdad? estaban todas las cartas tiene algunas cosas diferentes es que antaño era imposible ni siquiera ¿te acuerdas? porque tú creo que participaste en algún torneo pero sí era así y el comprobar manualmente todos los y cada uno de los mazos de que las cartas estuvieran todas en regla para rotación que no te hubieran pegado ahí un mazo delimitado que lo tenían que comprobar carta a carta y eso con 250 jugadores era un horror había que hacer varios checkings uno tras otro es que eso es una cosa y luego otra cosa la de los drops eso lo hacen todos los malditos juegos este no con eso se te llenan los extras parece una gilipollez pero la gente da un sobre por estar viendo el USB entero un sobre uno eh es que no sé y tiene unos números enormes tío yo no lo entiendo esas cosas no las entiendo como publicidad sería estupendo pero no sé cómo funciona la contratación de drops con Twitch no debe ser muy difícil si lo hace cualquier juego random no lo hacen cualquier random lo hacen los grandes los grandes son los que están en la fase publicidad en la fase inicial algunos no tan grandes eh y fíjense grande eh es grande pero no occidente ojalá fuera grande en occidente pero no es grande solo en su isla y para y recuerda que para el público los japoneses no suelen ver Twitch la raleza es que gracias a Orola y Finiji Sanji se ha empezado a ver YouTube si no era Open Rec y cosas así Bilibili Open Rec son de otras plataformas más centradas en su idioma y su cultura yo creo que yo creo que puede ser problema ese lo que te dices que no usan Twitch entonces todas las cosas que nosotros vemos de Twitch que lo usan todos los juegos a ellos no les interesa es que piensa que los japoneses conocen más YouTube que Twitch si, si, si streamean mucho en YouTube por ejemplo en el mismo salubar hay mucha gente o en YouTube basta con ver el fenómeno Orolive volvió a poner en la palestra el hecho de que se streame en YouTube hasta hasta que Orolive rompió el mercado y ni Sanji le siguió a ver ahora mismo ¿quién hacía streamings en directo en YouTube? no sé si nadie por curiosidad en Twitch le están viendo haciendo 50 y en YouTube le están viendo y esto no lo ve nadie esto es muy muy nicho ¿cuántos están viendo en YouTube? 60 y algo no se ve la mitad y en la que claro esto es también es que esto es un streaming que está en inglés que está en inglés ellos ya supongo que trabajarán nada más que con los datos que tienen en japonés no lo sé no lo sé lo que sí es que cuesta mucho cuesta mucho con con un tipo de empresa o juego como los que tienen games justificar justificar los números para meter un esfuerzo y meter un esfuerzo para aumentar esos números es un ciclo vicioso que o lo rompes con un pelotazo o es complicado justificar para poder romperlo claro si el electrón oficial tiene 155 personas con esos números no te planteas hacer nada pues desgraciadamente todo funciona y que después nos ves a ti y a mí yo ahora mismo tengo según me dice Twitch porque fíjate tú tengo 14 espectadores hay momentos que tengo picos de 20 y algo eso estamos hablando de que es un tercio del streaming oficial en YouTube tú tienes a veces picos muy superiores de 30 o algo así sí puede tener pico de 30 en una época buena estamos hablando de que creadores de contenido random porque somos random comparado con la empresa somos super random no tenemos no tenemos partner por así decirlo de la empresa ni nada hacemos esto de fans para fans y sin esperar un unidero y alcanzamos cada stream que participo yo voy contando yo lo voy sumando y cuando me puedas pagar me lo paga no pasa nada mañana te pago el doble que ayer pero bueno dejémonos de otras cosas que ya ya por fin han terminado de volver a presentarnos todos los mazos y vamos a ver las partidas tenemos aquí los baneos no vamos a ver clerical en la final pero si va a haber un nigromante que va a ser el de meling el que no vamos a ver es el de noir así que tenemos tres clases en la final otros como veis este es baneos a ver que han quitado el clerical en la meling y nigromante a noir ah y abre con clerical que llevaba que lleva el cristal si el que hemos visto antes y tiene sentido que haya quitando cel nigromante porque lleva cristal y el otro si lo veo creo que también bueno también que tiene sentido es lo que más le molesta lo que si que no hemos visto en todo el torneo un mazo de clerical que tenga los impedidores de agresividad han ido full a cristal es que hemos visto cristal es que cristal ahora mismo es muy fuerte tiene cosas muy estúpidas sobre todo sobre todo si te roba el skulfane como hemos visto si sobre todo si te robas dos y los puedes cargar es que el skulfane es bueno el mazo si le metes encima el factor del skulfane es como que está como dopado pero si sin el skulfane ya se podría jugar ese mazo si eliminaran el skulfane del juego por lo que sea seguiré siendo un buen mazo gracias a Juana Juana es que le he mostrado que es un cartonazo super buena a ver Rosa tiene dos veces eso al menos las posibilidades de que se pueda conseguir el perro están ahí si consigue el perro tiene un turnazo en Noir y mira se ha robado uno de esos o sea aquí sería jugar a Freya y jugarte uno de esos a porras la sale mal la sale otro ¿no? si pero bueno aquí eh juegas el espinaria este y rezas para que no te lo maten en su turno bueno quizá el negramante quiere parte de la boca y ya es que esa es la única cosa que digo de que si va a partir de la boca pues a lo mejor intentará evitar pegarle a eso lo bueno es la rosa que si la ignora el se sigue curando ¿sabes? parece una tontería pero super molesta y si mata a Rosa si mata a Rosa a un turno muy lento ah mira la ha matado de eso para que no se busque al perro la rosa viva supongo que lo hace claro porque así la curación no se la la pierde ¿no? se está muy bien a ver podría haberse cargado a Rosa con Miguel podría haberse cargado a Rosa si hubiese querido si se va a arrepentir puede a ver le ha tocado otro perro ahora mismo a Noir así que ha triunfado ahí están los paratas como de pasar bueno perro si no porque la otra la puede hacer el siguiente turno perro perro si sobre todo porque ya tiene tiene para fabricarse robots ahí hasta el infinito y más allá va increíble Noir esta partida y Alicia va increíble Noir esta partida si si va va flotando va volandito 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 y esa rosa ya tiene que estar una evo para matarla a ver la va a gastar encantado ahora mismo con Lucius este el Lucius contra Portal que saca encima doble tribuno que increíble que buena carta Lucius en negromante es la clase donde mejor provecho le sacas sin nada dudas es ultra agresiva contra clerical y vampírico porque metes un daño descomunal siempre va a ir con tu mecánica de fantasmas o sea no tiene nada malo ha estado a punto de jugar la bailarina sin evolucionar aquí de primero que conste negromante siempre la nutran así baratita muchas veces le saca un montón de partidas oh mira puede jugar Alicia que la evolucione es que tiene que jugarla juegas Alicia evoluciona y con los pp este juegas la bailarina o doble perro doble robado si le interesa comer no sé si no no bailarina quizá doble robot está mejor si puede comer pasa que tiene que comer uno solo claro tiene que comer bueno uno bueno si no te lo quieres comer te puedes comer uno de verdad uno de verdad exactamente entonces entonces no si el siguiente turno puede hacerlo perfectamente si va a evolucionar eso vale entiendo si comer cuatro tres claro si por lo menos saca uno vale está bien y está para la marieta si está para la marieta otra para que das no 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 tiene tiene alicias en la mano tiene otro que iré y necesita abrir un poquito la mano dale un miguel muy bien de evolucionar y cuidado que meling bueno si hay si tiene sombras suficientes así que si hay si las tiene y recuerda vemos que al gastar sombras está cero virus hace daño si puntito bastante bien porque el 5-5 mata al guard la 3-1 al alicia si si la verdad que es increíble el turno la 1-1 no se hasta que punto deja eso vivo es que le va a dar mal el de los robots yo lo mataba sabe que tiene es una fabricante comida y sabe que tiene alguien que come vale miguel otro quiere y de este frey ahora mismo no pinta mucho que digamos como irán ya la alicia ha llegado ya a las 7 no sé puede que estén a 6 si le pegue este turno deja de ver no a 7 no están porque está ahí el green en verde tiene que tragar la forma de turno así que vale aquí bailarina ahora no juega bailarina y traerías con esto encantadísimo te queda el que entero muy buena si si esa alicia tienes que matarla a ver esto es un lucius esto es un lucius pero de calle o sea está pasada miguel juegas a lucius después de un montón de fantasmas los tampas limpias limpias con lo que tienes ahí y le tiras el hechizo para robar más cartas sí sí creo que es lo que hay que hacer pero primero tienes que matar a ese miguel hay alguna opción que sea más daño que lucius más que por daño es porque tienes ya el hechizo de los fantasmas y tienes que fabricar fantasmas como un degenerado bueno por daño diría más fantasmas quiero decir porque este es uno el otro son otro uno no va a tener huecos para para ese lucius aprovechar la opción uuuh tiene doble hechizo eso puede ser interesante no va a jugar lucio va a jugar el hechizo va a jugar el hechizo ¿o no? no va a ser eso vale pues está confiando entonces en jugar dos veces el hechizo si iba a tradear la alicia era mejor ir a tradeando o hubiera robar una carta vale esto se lo está preparando para el turno 8 se lo va a dejar ahora con lo va a tradear así vale con uno y así en turno 8 lo puede jugar esa tía no te preocupa lo bueno es que puede hacer al 7 hechizos al 8 hechizo lo veo eso no es eso es mucho daño y lo bueno para Noara es que va volandísimo y ya pero lo malo de ir primero es de que Olivia nunca limpia esta mesa porque hace 3 de daño en área no 4 yo creo que llega a las 10 ¿no? no sé a ver Greymeer ya está brillando así que más de 7 tiene tiene un robot si no me equivoco no, tiene una bailarina si ha jugado esto que llega se pone en 19 de vida que está muy bien y tiene una alicia y tiene un ojo ojo que veo a Noara tiene una alicia y tiene a Greenbeer y Vazcata que Vazcata también ¿tradeas todo por un punto de daño? no, no no, no no es problema de tu rival que va a hacer esto vale, pero fíjate está pegando él porque a lo mejor hace solo 5 de daño oye, ¿por qué no se lo hace? no, hace 7 le faltan 2 de daño ah, pues aunque juegue después o 3 de lechizo no le puede matar ah, pues ya está ya está esto es letal sí pero vamos increíble letal ha jugado con toda la tranquilidad del mundo no, qué buena sabía que no le podían matar le sobran ahí PP pero vamos la curación esa fue demasiado salvaje para lo que podía hacer Melin qué bueno tío lo de simplemente meterlo a Greenbeer que es para acabar la partida tan barato hombre, es que si esos Greenbeer cuestan 1 es que Greenbeer por 1,5 es que es por 1,5 con una posibilidad de 7 a tu gusto si el Mazo ese funciona muy bien el tema es que te funcione a ti cuando lo jodes como le saquen un poco más de daño ese Mazo va a estar rotillo tienen que tener cuidado con esas cosas Melin se ha quedado una mano complicada y no ha tiene robo siempre sutil sí va a robar va a robar siempre viene bien ah mira le ha salido bien le ha salido muy bien a quien no le ha salido bien es a Melin pero ahora no le podría haber salido ahora mismo bueno tiene el rey aunque sea bueno no es tan horrible Janita otro rey eso se llama esto se llama esto es horrible dos dos va a jugar y Miguel y todo porque se ve que suena muy mal esto pinta muy mal tiene que como ese misil mágico salir de algo decente un arma muy bien está robando los primeros turnos ya tiene a Nigrea que es increíble más robo otro Miguel oh dios Miguel el traidor Miguel el traidor se perdió de los dos Miguel los dos Miguel en el top 7 y dos reyes básicamente juega con tres cartas por ahora sí caballo que no puede reducir el caballo que aún no puede ni siquiera jugar necesito una torre o algo así o una reina es más ahora mismo lo único que le pueden volver a poner en la partida yo no digo ganar ponerle en la partida sería una reina una reina puede ser porque es la que puede fabricar tres sí puede hacer más puede generar mal hechizo y aquí no era a generar manaria y a robar no tiene tampoco puede jugar con toda la tranquilidad del mundo ahora mismo no era sí sabe que tiene su anigrea el hechizo de manaria oh y aquí me la crees misil mágico o te genera es que esas luego son mejores ese hechizo luego está muy bien para el crack bueno los puedes tener el crack los puedes tirar ya los dos realmente si en el turno lo tienes pero claro te gusta para cuando tengas el hechizo de manaria yo creo que misil mágico y buscar manaria a ver tirarlo a los dos no está mal tampoco otro misil sería misil buscando manaria buscar manaria vale freya caballo que desastre la cara de meling es bastante triste caballo sin poder reducirlo y los rayas madre mía uy ese hechizo es muy bueno el hechizo es que la acaba de tocar el tema es ¿juegas aney y y y te arriesgas a quemarte cartas? yo diría que sí yo tenés miedo de quemarte manaria manaria es lo único malo que te puedas quemar uno de 25 ah te has jugado mala suerte mala suerte justamente otra freya ¡eh reina! por fin puede jugar por fin le dejan jugar de hecho sí la juega con el transformar y ya está con el transformar y se deja la mano en la otra pieza meling puede jugar ¿no era mejor transformarte uno tuyo? ¿o transformarte uno tuyo? ¿transformar una freya? le quitas le quitas a la negrea ¿a qué quitar la negrea? es verdad es el viso más fuerte que tiene sí es mejor transformar a la negrea siempre a ver ¿qué es lo que puede hacer ahora mismo Noir? la reina transformarse en la la de mí es el mágico primero y ahora le transformas a la reina robar lo mismo ¿no? buscar la manaria otra vez así que tiene que transformar esa reina para dejarse un hueco en la mano aunque sea vale ahora que no tiene a negrea tiene que buscar el hechizo sí o sí para ganar porque daiselo muy poquito a picho o si no puede buscar más combatientes manarias con hechizos de uno que son tres diferentes ya pero se puede quemar las cartas importantes se puede quemar las cartas importantes la han transformado una negrea quemar no puede tirarle si se le daño a las malas vale cero a las malas puedo hacer eso o tirar el congelar tiene como mucho para sacar dos peones que esa reina esté viva tampoco y el caballo solo saca un peón mira la torre pero ahora no pueden entrar qué importante aquí que no te bajen bicho y no poder quitártela a tu propia mesa que molesto es cuando juegas y el otro que como simplemente no bajando nada es que estamos a turno 6 y solo le han muerto tres peones y y y eso y un par más de turno sin peones por lo que vemos como mucho podemos meter un peón ahora que no va a haber peones esta partida la reina fatal me extraña mucho que gane así 5 el caballo y que mandó peones todo por tener algo agresivo y que y que le hagas responder al rival es la mejor jugada que podía hacer Melin lo he dicho sí pero va a conseguir lo que Melin quiere que es que pueda Melin jugar cartas sí ya pero bueno que estamos ya en turno 7 el craig cuesta 3 ahora mismo como eso lo descuenta en 2 la defensa a Miriam lo pone ya por 1 pues ya piensa de jugarlo y puedo tirarlo y busca en manaria o no puedo tirar si quiere el misil el temero tiene que limpiar esto sí aquí va a ser Freya Freya Craig wow manaria no va a ser Craig supongo si si no lo hizo ya sí va a perder un acuera igual no puede jugar nada o sea para el tema de limpiar puede tirar dos hechizas nada más sí pero matas al 3-1 de la derecha para que no y tienes a dos Mirandas ahí a dos Miriam con las dos Mirandas por lo menos te curas no está triste de vida ahora el problema es que hay una reina en la mesa y eso es la fábrica de peones que flipas y se puede matar la Freya esa 1-1 puede levantarse ahora mismo Meli ahora va a generar un montón de peones este tú no va a generarse los peones mete los caballos es más la torre no estaría mal que la jugara un transformar un transformar y que le quita el Krik supongo la Manaria mejor que Krik un poco lo mismo Mirandas no porque son dos así que aquí va a hacer torre y es eso transformar a Krik con esas transformaciones ya solo puede con el hechizo nuevo pues parece que como este matará a la de la derecha del todo están para puede que gane Meli solo por la transformación es bastante duro esto le está pegando a la cara y el otro no tiene daño porque ya tiene los dos reyes descontados se lo han descontado a tiempo fíjate con lo mal que ha robado de hecho ya lo mata en turno siguiente pase lo que pase básicamente y le ha ganado que baje doble ward la mata simplemente por las transformaciones tiene que congelar entonces no lo mata se puede congelar uno se queda así a 10 se puede poner ward si quiere de hecho se puede curar mira si se cura uno se cura uno se lo puede hacer tanto con eso como jugando el ward y transformándolo yo creo que va a hacer eso es jugar el ward y transformarlo las dos cosas al mismo tiempo para el ward transformarlo puedes hacerlo dos veces si quieres y congelarlo uno eso seguro que no te mata para matarle tendría que tener un top deck que gane daño o algo así tenés que quedarte a más de 13 porque el rey son 12 pero puede tener el buffo de uno vale transformas este lo tapas contra el caballo y le utilizas ahora el caballo y ya está está tensa la cosa uy Olivia el buffo no te sirve así que supongo buscar robarte el hechizo ¿no? el otro si el hechizo de Manaria nuevo si no no gana con eso gana seguro y que el otro que hace que juega Olivia si yo estampado un rey metes el 13-13 y comienza también no ¿se te ocurre otra? no es una jugada muy buena sí porque el rey por sí solo el rey por sí solo gana es verdad y tiene un guardia igualmente el segundo lo voy a usar sino que va a ser Olivia bueno puedes hacer Olivia Rey ¿no? sí sí no tiene intención de hacerlo que no sé por qué no me ha gustado como lo ha jugado la jugada que dijo Sai me parecía bastante más correcta ¿no tira Evo? ¿el Evo que para mañana? ¿el Evo para otra partida? no la Evo sí que la tiras digo yo que sé que parece que no le va a tirar roba vale míralo eso le puede dar algo eso le puede dar algo roba la carta el buffo el buffo y Annie Grea espera espera le sirve le sirve ¿no? le sirve sí Annie Grea y el buffo sí porque la le sirve porque la saca la estampa contra el guard exactamente y luego la vuelve a sacar es verdad y encima tiene el buffo por si le falta daño la meldina ¿te interesa dejarla? ya está ya está ya está tenía que habersele quitado con un Evo te puede quitar y sería un bicho ah claro pero te quieres la Evo para eso o sea que tenía tenía que dejar de rolear que salía Grea ¿no? sí sí fíjate daño exacto daño exacto sí porque si le llega a salir ahí un Craig no no lo conseguía sí no tenía que haberlo hecho Evo o Anne tenía que haber hecho Evo porque salía salía Anne que era un 5 es lo que ganas haciéndole Evo exactamente a Grea sí 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 entonces siempre era letal se la ha jugado no fue no sí se la ha jugado es muy necesario pero bueno le ha salido bien sí porque hubiera tenido el hueco extra ese y el hueco se rellena con otro bicho claro sí se rellena con otro bicho sí pues ha estado ha estado muy relleno y lo que decís se la ha jugado mucho ahí es que le podía haber salido Craig o Anne y con eso se comían los mocos yo pensé que no ganaba cuando he visto que se ha quedado ya sin bicho de Manaria y lo ya tenía el rey descontra de que ya no pues ya no literalmente el mejor el mejor top deck la verdad porque necesitaba las dos cosas necesitaba las dos cartas y le daba las dos cartas wow wow y mira que Melin lo había hecho muy bien le había estado quitando los recursos le quitó la Nigrea le quitó la otra le ha hecho muy bien lo ha tenido todo en contra en esta partida la verdad también es que se le bloqueó la mesa y tenía unos turnos iniciales sin fabricar peones que estuvo con tres peones en turno seis o sea Noir yo que yo si fuera él miraría muy bien por donde piso porque ya he gastado toda la suerte de esta semana así que ten cuidado no puede estar muy bien al final realmente ha sido muy grande y podemos decir de que las partidas de Noir se puede aprender mucho de ellas de todas porque se han jugado muy correctamente los mazos hay ciertas jugadas de no de no pensar para este turno sino dos turnos en adelante y estar bien pensadas también el mazo ha correspondido pero hemos visto momentos en los que ha habido dificultades y se han superado los durante el torneo en general ha habido algunas jugadas erróneas como el Miss Lethal pero el rival se ha rendido así que ha sido un torneo tranquilo por así decirlo menos un enfrentamiento que era un Mirror que se ha decidido ahí en el último momento y podemos decir de que las partidas de Noir en todas y cada una de ellas Noir ha perdido años de vida el resto del torneo pues se ha podido ver con tranquilidad de que se componen los mazos cuál es el potencial de los mismos hemos visto ganar a diferentes mazos en diferentes situaciones entonces es un torneo bastante completito a ver ha habido poquitas clases en juego ha habido Dimensional Nigromante obviamente Runico hemos visto dos versiones como no podía ser otra cosa es Runico y también hemos visto Clerical hubiera estado mejor que hubiéramos visto también otras clases por ejemplo o incluso la otra versión de Clerical hubiera estado bastante gracioso verlo pero está bastante definido qué es lo que está funcionando ahora mismo de cara a torneo también el primer torneo de esta expansión sí se nota el mes que viene todavía puede cambiar la cosa todavía puede cambiar un poquito incluso aunque no aunque no metan ningún cambio de nada viendo cómo están las cosas están saliendo cosas interesantes de fuera no está tan mal no está tan mal todo hoy mismo me salió en un sobre en la legendaria este el Oberon a ver si se puede jugar porque me salió animada si si se juega una copia si se juega una copia que dijimos pero sí aún queda mucho por ver lo que sí que estamos viendo es de que con ciertos mazos se pueden hacer remontadas muy fuertes por ejemplo Manaria gira alrededor de remontar porque tú estás fabricándote tu letal durante toda la partida y después lo tiras y ganas y simplemente es eso mantenerte con vida por eso tiene muchas curaciones y cosas por estilo y transformaciones que también molestan mucho a tus rivales pero ajedrez por ejemplo también tiene una capacidad remontada muy bestia parece que no está cargando las piezas de ajedrez y de repente te las carga en un solo turno pero sí en verdad es un formato agresivo a partir de ciertos turnos pero podría podría cambiar un poquito el formato en los primeros cuatro turnos porque son mucho de plantearte mesa y cosas por el estilo el hechizo este de forestal de coste 2 que te roba la carta de mayor coste para la philly no lo estoy viendo mucho mira y ahora mira por curiosidad una lista esta de 23 victorias y lo lleva para robarse lleva solo una philly y lleva el hechizo que te roba siempre y eso ayuda un montón para hacer el combo hay cositas tío que llevamos que llevamos dos semanas dos semanas llevamos ya que son solo dos semanas dos semanas el primer mes donde pueden cambiar cosas eso está bien es que estoy viendo estoy viendo ahora mismo repetida la la jugada de la final y Melin ahí de en serio que suerte tienes cabrón a medida que íbamos procesando la jugada es de todo lo ha tocado ahora porque sabía que tenía un hechizo en la mano de de fabricarte un golem y solo le quedaba una carta en la mano y no había jugado el golem así es de ha sido top deck por dos cartas un top deck de dos cartas es que es es duro decirlo pero es cierto ha sido duro ha jugado muy bien Melin Melin ha jugado muy muy bien ha jugado muy bien Melin pero Melin ha jugado todo el torneo muy bien eso eso no se lo quita nadie podemos decir que Melin ha sido un muy buen jugador pero Melin ha tenido el corazón de las cartas sí pues sí porque es que la ha acompañado en varias rondas en tener esta suerte te acuerdas la ronda en la que tuvo un zig y después un zig y dos Grimir el mismo turno exactamente ha sido muy muy de tiras de suerte Noir vale que ha jugado muy bien ha jugado muy bien no ha cometido ni un solo error pero el cabrón tiene mucha suerte ni un solo error literalmente el último turno ha cometido error ah sí bueno sí eso es cierto habrá cometido más errores pero no tiene punis porque tiene suerte el cabrón bueno no ha tenido punis hoy y está bien pero que lo error es lo que hay ¿te imaginas que llega a tener punis? es de ser dios a ser un meme a ver es una putada porque os haya dicho una jugada que siempre daba en la tala entonces hubiera sido duro eso y era posible porque la probabilidad estaba ahí no sé si tenía otro más muerto sé que si solo le quedaba si solo tenía esos cinco era siempre letal yo creo que sí porque le exiliaron dos que se le quedó afuera se le quedó afuera fue el más grande y que con Evo iba a pegar cinco igualmente o sea sin hacer Evo pega cinco exactamente pegaba cinco como mínimo tenía la Ane porque entró Grea entró Grea pero no Ane entró Grea si Grea se quedaba afuera él perdía sí podría haberle entrado a Ane y hubiera perdido la mitad del daño sí sí era un 20% de hecho le salió el segundo peor de los cinco roles posibles le salió el segundo peor era que se le quedaba un 4-4 fuera en vez de un 3-3 exactamente a Berti dado a la Evo era ganaba un hueco y él sabía que el hueco era más daño y ya está pero bueno no ha contado y pensaba que no no sé se lo habrá puesto nervioso lo que sea era ya al final final da igual es el protagonista de su anime hombre lo ha hecho más emocionante evidentemente eso sí buenas señores yo por mí me quedo bastante contento con el torneo que hemos tenido y nada espero que os haya gustado lo tendréis mañana en el canal de YouTube a ver lo que tal va a subir esto y que seguramente tenga que recortar algo porque tardó un poquito en arrancar y eso no queda muy bien de cara a alguien que quiere verlo en YouTube entonces a ver si por la tarde ya estará subido y nada nos podéis seguir en nuestras redes sociales tenemos aquí a Yoritomo que me ha acompañado hoy que tiene su Twitch su YouTube su Twitter su Discord tenemos aquí también a Sai que también me ha acompañado hoy como siempre también tiene sus canales aunque algunos no lo suelo usar mucho pero lo tendréis ahí en Discord también tiene su Twitter que creo que es la mejor forma de poder alcanzarle a través de su propio Twitter y metéis a mí que tenéis lo mismo en YouTube esto lo está subido mañana a poder ser y también me tenéis en Discord y en Twitter para poder encontrarme y nos despedimos ya por aquí vosotros tenéis algo que queréis decir a los que han subido hasta este momento pues nada que nos vemos la semana que viene y a probar cositas gente que todavía todavía quedan cosas puede cambiar mucho incluso para lo que se ve que viene yo lo de Forrestal no me estrenaría lo de Forrestal lo dejo ahí dicho aquí por Yori pues nada chicos nos vemos en la próxima y no os olvidéis de que estamos en una copa que son sobres gratis hasta luego hasta otra